Dios les bendiga sean todos bienvenidos a este su canal joven de Cristo en esta nueva entrega ya listo para seguir compartiendo la poderosa palabra del Señor como siempre agradecido de Dios por cada uno de ustedes sacando de su valioso tiempo para ser edificado a través de la palabra que le habla de este lado de su hermano y amigo Arón Polanco preparado para el maná amén amén Dios les bendiga más es un grato placer estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde mi nombre es Rosy Malte me congrego en la iglesia Jesucristo es el camino mi pastor Carlos Villanueva amén Dios bendiga de una manera especial esas personas que se están conectando ahí lo que van a ver la transmisión después yo sé que Dios hablará a su alma a su espíritu de una manera especial que le hable a su hermano Jairo Fabián Dios les bendiga Dios les bendiga de una manera especial esas princesas esos príncipes que se están conectando mi nombre Nery Reyes me congrego en la iglesia Jesucristo es el camino mi pastor Carlos Villanueva quédate ahí mirando esta transmisión porque yo sé que Dios te va a hablar en este hermoso día amén Dios bendiga cada una de esas vidas que nos ve y nos sigue por este su programa joven de Cristo hoy traemos un programa que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada una de sus vidas por eso desde ya vamos a invitarle usted que se está conectando compártalo con alguna vida compártalo con alguien que usted sepa o entienda que este poderoso tema que hoy traemos le va a ser de bendición y de edificación bueno así mucho preámbulo Dios bendiga a los hermanos que se están conectando ahí y que ya están ahí desde temprano Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Sánchez Dios bendiga a nuestra hermana Sara Espinal a José a Yuli a Teodoro a María Ángel a Juliana Marcelina a Marisol y a cada uno de los hermanos que se va a dar sintonía en el día de hoy por este Jesús espacio joven de Cristo el tema que tenemos para el día de hoy es un tema bastante importante que todos debemos conocer y saber el cual hemos titulado cómo reconocer mi crecimiento espiritual cómo reconocer mi crecimiento espiritual y antes de iniciar y darle inicio a formar a lo que será este poderoso tema del día de hoy me gustaría que mi hermano Aarón me hable acerca un poquito de cómo nosotros podemos hacer ese autoanálisis en nosotros así que voy a dar parte a mi hermano Aarón antes de iniciar bueno podemos usar el capítulo 2 verso 52 del libro de Lucas cuando dice que Jesús crecía Anderson en tres fases número 1 en sabiduría número 2 en estatura y número 3 en gracia para con Dios y los hombres podemos crecer al nivel de conocimiento pero también podemos crecer de una manera espiritual y este crecimiento espiritual se desarrolla o se obtiene mediante una relación con el Espíritu Santo donde vamos creciendo en conocer a Dios de qué forma Dios actúa Dios puede manifestarse y así sucesivamente mira hay algo muy importante que me llama mucho la atención en lo que tú hablabas y para que la persona que están ahí que nos están viendo ahí puedan entender de qué va a tratar este hermoso y bello tema tiene que ver con ese tiempo de nosotros hacer un autoanálisis para ver en qué estado estamos parados porque ciertamente he escuchado de personas y he hablado con personas que me dicen llevo tanto tiempo en los caminos pero estoy en la misma condición que como vine o sea no han avanzado Nery no han transicionado y hay un tiempo donde nosotros tenemos que reconocer nuestro nivel espiritual como estamos delante de Dios como estamos delante del Padre si hemos crecido si hemos adelgazado ciertamente cuando el tiempo pasa nosotros decimos wow pero antes estaba más gorda ahora estoy como más flaco ahora estoy más delgado ahora estoy en otra dimensión y eso es el objetivo de este tema que podamos reconocer a través de la misma palabra y vamos a ver a través de la palabra cómo podemos reconocer nuestros estados espiritual así que sin mucho preámbulo vamos a invitarle usted que está ahí comparta con alguien y quiero que mi hermana Nery esté tomando la lectura de la palabra en el día de hoy amén vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 1 versículo 80 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo yo también digo amén y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel padre gracias por tu palabra señor que ha sido leída ellas son lumbreras ellas son lámparas a nuestros pies mi Cristo señor no te pido que las bendiga porque son benditas desde antes de la fundación del mundo solamente te doy gloria y te doy honra y que nos ayude señor a interpretar la padre eterno para este pueblo que está sediento de ti amén y amén amén y amén cómo reconocer en el nivel espiritual en el que me encuentro me gustaría que mi hermano Jairo me hablara acerca de lo que es el nivel espiritual antes de entrar en materia que es un nivel espiritual amén un nivel espiritual es aquella dimensión en la que una persona habita o en la que una persona tiene intimidad con Dios vemos que existen diferentes tipos de niveles el nivel espiritual va a venir de la manera en cómo tú comprendes la realidad espiritual el nivel espiritual tiene que ver con la comprensión espiritual si tú no comprendes en lo espiritual no puede entender y no puede decir decir descifrar las cosas espirituales por eso lo profeta cuando alcanzaban el nivel espiritual tenían un entendimiento en el espíritu por eso podían descifrar y entender la cosa que se le era revelada porque su entendimiento era activado incluso según los judíos la palabra entendimiento viene de una palabra que significa entendimiento y conocimiento divino o sea es algo que se le activa al hombre de Dios cuando empieza a navegar en un nivel de profundidad espiritual es como una comprensión espiritual de las cosas que se me son reveladas y de las cosas que estoy pasando por eso la persona que tienen desconocimiento de los niveles espirituales no tienen una comprensión espiritual cuestionan muchas veces los procesos la batalla la guerra la tempestad porque no tienen entendimiento de la cosa de que le están pasando y que le están aconteciendo una de las cosas que Dios te da cuando tú alcanzas nivel espiritual ese entendimiento de que tú estás pasando algo no porque tú caíste en pecado sino que hay un nivel espiritual que te demanda que tú pases esa cosa para tú acceder a ese nivel espiritual porque la experiencia espirituales va de la mano con la vivencia que tú pasas de la batalla de los procesos de los ataques y de la guerra en el trayecto de tu vida como creyente amén el apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría entre lo que han alcanzado madurez y conocimiento en el señor o sea Pablo está identificando diferentes tipos de creyentes hay un creyente que no está listo para cierta para cierto contenido para cierto tema porque no ha alcanzado ese crecimiento espiritual o esa madurez efesios capítulo hebreo capítulo 5 el apóstol el autor de los hebreos nos abre y nos dice vosotros debería ser ya maestro con tanto tiempo y llegar a ser tales que tener necesidad de leche y no de vianda y el que participa de la leche es inexperto en la palabra que está hablando aquí el autor unos creyentes que llevaban tiempos y tiempos jairo en el camino pero no habían crecido no habían madurado y habían ciertos temas espirituales que no lo manejaban que no lo manejaban porque porque ellos se retrasaron en el tiempo ellos no evolucionaron en el tiempo o sea el que ha alcanzado madurez estará listo para poder interpretar la situación que está viviendo por eso Pablo como un hombre maduro hablándole a los romanos que estaban siendo perseguidos por los emperadores y pasando por momentos de persecuciones cuando los hermanos estaban viviendo guerra Pablo no veía la guerra como un fracaso él lo veía como un modo para ver una nueva manifestación del padre romano 8 18 tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables que la gloria que en vosotros se ha de manifestar el hombre y la mujer de madurez nunca mira el proceso como una derrota siempre entiende que algo sobrenatural Dios va a manifestar amén amén yo siempre lo he dicho cuando Dios llama a una persona Dios la capacita la prepara y la lanza ahora la gente de madurez saben esperar en Dios no se desesperan porque porque entienden de que el tiempo de capacitación o lo atrasas tú o lo aceleras tú mira que acontece hay personas que Dios la quiere preparar hay gente que Dios la quiere capacitar le quiere dar madurez espiritual pero son personas que se limitan o se detienen podemos ver aleluya que lo primero aleluya que hace el niño es aleluya crecer y fortalecerse en el espíritu te voy a decir en qué va basado el crecimiento aleluya en el espíritu y la fortaleza es cuando una persona aleluya tiene su vida colocada en la oración aleluya en el ayuno en la búsqueda en la lectura de la palabra sobre todo aleluya guardado del pecado te voy a decir porque aleluya el niño fue a los lugares desiertos porque ahí no hay nada aleluya ahí no hay nada que desear ahí no hay nada que ver aleluya ahí no hay nada aleluya que tú puedas anhelar porque el desierto aleluya lo que te trae es una necesidad de Dios hay gente que van al desierto Dios lo lleva al desierto y ellos entienden aleluya que en este lugar van a morir no cuando Dios permite que tú vayas al desierto porque Dios ahí te va a provocar la necesidad y la sed de buscarlo a él porque Dios lleva a las personas al desierto porque Dios le lleva un lugar seco árido y sin nada porque Dios entiende que el ser humano suele distraerse en el tiempo del crecimiento entonces como el ser humano suele distraerse en el tiempo del crecimiento Dios lo lleva a lugares solo aleluya mira que acontece hay personas aleluya que lo han abandonado aleluya las personas que tenían a su alrededor nadie lo toma en cuenta nadie aleluya está mirando el propósito de Dios en ellos Dios hace aleluya que se le olvide a los grandes el propósito de Dios contigo te digo para que para Dios poder prepararte a su aleluya a su imagen a su semejanza porque yo hay personas mi alma alaba a Dios que quieren buscar aleluya la vista del hombre donde el hombre no va a llevar aleluya a cabo el propósito de Dios en dicha persona Dios hace que el ser humano se olvide de ti para Dios luego aleluya comenzar a caminar con el propósito de él el desierto aleluya hace que rechazo el menosprecio hace aleluya que el olvido aleluya de muchas personas y a ti llegue porque Dios lo permite porque Dios no quiere a nadie que te quiera Dios no quiere a nadie que te tome en cuenta Dios no quiere a nadie aleluya que te tome aleluya para bien en medio del crecimiento te digo porque porque Dios es celoso con lo que escoge con lo que él aleluya acoge Dios es celoso podemos ver que se está hablando de un hombre que iba a ser aleluya un hombre que iba a abrir el camino no de cualquiera sino del mesía este hombre aleluya llamado Juan el bautista nació de lo imposible su esposa su mamá aleluya Elizabeth no podía concebir pero podemos ver mi alma alaba a Dios que un ángel se le aparece a sacaría aleluya y dicho ángel da la palabra de que si va a venir uno aleluya que venía de parte de Dios tú tienes que entender aleluya que lo imposible de Dios en tu vida se está viendo por lo posible que se va a ver después que tú salgas del desierto hay que entre mi alma alaba a Dios que lo tienen que entender hay una imposibilidad aleluya que en el desierto se va a romper hay gente aleluya que quieren hacerse entender yo no lo voy a lograr yo no voy a crecer Dios no lo va a hacer conmigo cómo voy a salir de aquí el desierto tiene algo bueno el desierto aleluya tiene una puerta de entrar y tiene una puerta de salir ahora que acontece que Dios no quiere que tú te pierda en el desierto cómo usted se puede perder en el desierto cuando usted comienza a quejarse cuando usted comienza a ignorar las maquinaciones del diablo en el desierto cuando usted comienza a desenfocarse de la enseñanza del Espíritu Santo que te hace salir rápido del desierto la obediencia cuando una persona es aleluya estar cansando madurez y crecimiento lo primero que alcanza es la obediencia aleluya la mansedumbre aleluya y se entiende aleluya que va a salir del estado del cual se encuentra porque entiende que la fe en el desierto se está aumentando hay gente que lo tienen que entender que el desierto va a aumentar tu fe te digo que lo que a Dios le gusta aleluya cuando una persona cree sin ver en el desierto tú no ves nada por eso tú tienes que aumentar tu fe para que crea entonces gente aquí que Dios la va a sacar del desierto con violencia porque entraron pasivo entraron tranquilo al desierto y Dios lo va a sacar a ellos con alma de guerra tú entraste de una manera y Dios te va a sacar de otra te digo porque Dios te va a sacar de otra manera de vacama porque tú entraste chiquito pero vas a salir grande le vacaya porque tu vida espiritual estaba colapsando te digo ¿por qué? porque tú no querías buscar intimidad mira para una persona crecer espiritualmente tiene que sentir amor por Dios tiene que tener un encuentro con Dios tiene que tener la seguridad de lo que está buscando te digo que lo que acontece que yo es gente que clama para que Dios lo liberte y cuando Dios lo liberta que ven la mano de Dios comienzan a dudar en la prueba Dios te lo dice tú clamaste tuviste la gloria de Dios en este estado avanzando de tu vida no comiences a dudar de mí porque Dios aleluya te va a asegurar que él tiene todo preparado hebra senda desde antes de tu nacer hasta el día de tu nacimiento hasta el día de tu crecimiento no vas a quedar avergonzado te dice Dios oh gloria Dios sea mi hermana Rosy que el desierto tiene que ver con el nivel de crecimiento yo creo que mi hermana Nery me habla acerca de eso que tiene que ver el nivel de desierto o el nivel de prueba con mi crecimiento espiritual amén gloria jesús mira lo primero es que tú tienes que dejarte guiar del espíritu santo porque quien te entre en el desierto es el espíritu santo lo podemos ver con jesús que el espíritu santo guió a jesús en el desierto mi alma adora dios para ser tentado él estaba probando niveles espirituales mi alma adora el señor antes de empezar a hacer milagros hacer prodigio aleluya ahí tú te das cuenta cuando hay un nivel espiritual que viene sobre ti depende de la magnitud de la guerra que viene a tu vida en la magnitud de aleluya de lo que dios hará contigo del nivel espiritual yo siempre lo digo gloria jesús mientras más fuerte sea el ataque mientras más fuerte sea la prueba es porque algo grande dios te va a entregar en el mundo espiritual pero para esto tenemos que estar en el espíritu dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estaba en el desierto mi alma adora el señor el desierto es el que te va a mostrar a ti aleluya la capacidad que tú tienes y esto te va dando cada día más sabiduría para tú aleluya poder enfrentar lo que dios quiere que tú enfrentes en los niveles espirituales que tú vas conociendo quien tú eres delante de dios hay es que tú conoces la autoridad que tú tienes hay es que tú conoces mi alma adora el señor el nivel de rango que dios va a poner en ti para enfrentarte con los espíritus mi alma adora dios de la tiniebla dios tiene que entrarnos en proceso dios tiene aleluya que guiarnos en medio del desierto mi alma adora el señor porque para tú conocer al espíritu santo y conocer los niveles espirituales tiene que estar en el espíritu gloria a jesús porque una persona para subir niveles espirituales tiene que dejarse guiar por el espíritu santo de dios tú no ves que hay personas que dios las quiere moldear hay personas que dios quiere hacer cosas grandes con ellos pero ellos no se dejan moldear por el espíritu santo de dios y hasta que el resto el espíritu santo le dice no haga esto y ellos lo hacen el espíritu santo le dice camina por allí ellos caminan por otro lado entonces cómo tú vas a subir niveles espirituales si tú no estás queriendo la madurez que el espíritu santo quiere que tú quieras gloria a jesús entonces hay que tener mucho cuidado con esto mi alma adora dios y el desierto yo siempre lo digo y lo diré el desierto no es para matarte el desierto es para entrenarte el espíritu porque aleluya david mi alma adora dios pasó dificultad y pasó prueba cuando dios le dijo cuando dios lo mandó a ungir pero después de que lo mandaron a ungir ahí fue que le empezó a pasar aleluya persecuciones mi alma adora dios las persecuciones lo que estaban haciendo a él a llegar a alcanzar el nivel espiritual que dios quería para el reinado porque dios tenía que darle la madurez a david mi alma adora dios para él reinar un pueblo mi alma adora dios porque cuando cogieron a aleluya saúl se precipitó el pueblo y saúl no tuvo la madurez espiritual para él lidiar con el pueblo mi alma adora dios hay personas gloria dios que si la sacan antes de tiempo esas personas se dañan mi alma adora al señor saúl la sacaron aleluya en el tiempo que no tenía que salir saúl porque el pueblo quería rey quizá el señor le iba a poner un rey pero no era el tiempo de saúl porque saúl se fue detrás de los hombres aleluya de la gloria de los hombres porque no tenía la madurez espiritual si tú te fijas saúl no pasó proceso la biblia no dice que saúl pasó proceso pero hubo un hombre llamado david que pasó proceso mi alma adora al señor que eso es lo que amén gloria a dios entonces cuando tú pasas proceso aleluya y tú y dios te pone la prueba gloria a jesús si tú lo reprueba dios te deja ahí tranquilo si quédate ahí valiente quédate ahí que yo se lo voy a hacer contigo yo te estoy mordeando yo estoy mordeando tu carácter yo estoy quitando la ira yo estoy haciendo tantas cosas contigo pero no te mereces espere al tiempo mi alma adora dios y hay personas que tienen que entender que si dios no lo ha sacado todavía aleluya de la gaveta mi alma adora dios porque hay guerreras ocultos y guerreros ocultos ahí que dios lo tiene engavetado para un tiempo específico gloria a dios dios le está dando la madurez mi alma adora dios para que ellos se conozcan en el mundo espiritual para que ellos alcancen la herramienta que tienen que alcanzar en el mundo espiritual porque diablo y los demonios se van a interponer aleluya para que tú no alcances los niveles espirituales mi alma adora dios pero mientras más guerra hagan tú tienes que hacer más opresión en el mundo espiritual mira hay algo que yo puedo entender mi hermano jairo mi hermano según mis hermanas hablaban de la palabra de dios y es que según el nivel de guerra que yo tenga según el nivel de oposición que tenga en mi contra voy a reconocer en el nivel espiritual el que ha avanzado por eso que hay personas que están ahí que la guerra que ellos antes vivieron o que vivieron años pasados no es el mismo nivel de guerra que están viviendo hoy porque conforme ellos han ido avanzando y han ido transicionando en el espíritu también nuevas guerras se le han asignado por eso que el hombre que ha transicionado o el pueblo o la nación que ha transicionado ya no pelea contra el mismo oponente o el mismo opositor sino más bien que un opositor más grande viene a su vida y por eso hay muchas personas que preguntan y dicen por qué mi guerra ha aumentado por qué mis situaciones han empeorado no que han empeorado sino que la condición actual es lo que está determinando el nivel de su guerra o sea el nivel de su crecimiento en la actualidad es que está dando evidencia el nivel de guerra que están viviendo por eso muchas personas dicen wow es que mi desierto del año pasado no es el mismo de hoy y dicen tal vez wow pero será que acaso yo estoy en pecado será que acaso yo estoy en falta será que acaso dios me dejó por eso hay cosas que en el principio tal vez no nos costaron nada dios no las entregó pero en el nivel en el que estamos tenemos que pelearla lo mismo pasó con moisés moisés en el principio se acercó a dios a través de la salsa dios lo llamó y le dijo moisés ven quiero hablar contigo quiero revelarte me a tu vida mira yo quiero que tú tengas una conversación conmigo y dice la palabra de dios en el libro de éxodo que cuando moisés está con dios en la salsa dios le dijo le dijo mira yo quiero que tú vaya a egipto a libertar a mi pueblo gloria a dios pero más adelante vemos a un moisés que ahora dios le está diciendo si quieres hablar conmigo si quieres ver mi revelación si quieres ver mi gloria sube 40 días y 40 noches para yo revelarte me a tu vida o sea qué es lo que te estoy diciendo que hay niveles que las cosas vas a tener que conseguirla a nivel de sacrificio con muchos sacrificios con mucha batalla con mucha con muchos obstáculos pero es por el nivel en el cual dios sabe que ya tú podías pelear o sea hay personas que en el principio no podían pelear su bendición dios por su misericordia se le entregó a arón y yo te la voy a entregar porque yo sé que tú no la puedes pelear en el mundo espiritual pero el día que dios te capacita gloria a dios y te da las herramientas es el día que dios te dice ahora pelea por la bendición porque ya te he capacitado y te he facultado para que pelees por ella si mira hay personas que el nivel donde ellos están habitando ahora amerita de un compromiso espiritual por eso hay personas que muchas veces están peleando guerra como decía anderson ahora que no la están peleando arte pero fue porque el nivel de madurez incrementó en su vida el nivel de crecimiento incrementó en su vida entonces conforme a como vaya el crecimiento vendrá la guerra porque porque el maligno no le salió a jesús cuando él era un niño que hablaba sabiduría en la plaza no le salió a jesús cuando estaba creciendo en su etapa de adolescencia le salió cuando el cielo se abrió y dijo este es mi hijo amado en cual mi alma tiene complacencia que te reconoce lo que tú eres en la tierra es donde el infierno se levanta a contrarrestar la palabra del cielo por eso hay gente que la guerra le empezó el día que el cielo le habló el día que el cielo le dijo que son profetas que son evangelistas que son misioneros es más el cielo enfocó el infierno enfocó a mucha gente el día que fueron depositados en el vientre de su madre porque el diablo dijo viene un propósito a la tierra vamos a detener el propósito pero lo que me gusta de dios es que cuando dios marca una gente con una palabra cuando dios marca un propósito por más levantamiento que haya por más batallas que vengan la palabra tiene que materializarse en la tierra que te quiero decir en esta hora que estás creciendo espiritualmente si sientes guerra si sientes batalla si sientes amenaza si sientes persecución eso está meritando de que estás en crecimiento eso está meritando de que algo está haciendo en el mundo espiritual ahora cuando la persona no sienten opresión no sienten guerra no sienten batalla actualízate tú mismo hazte un autoanálisis y di que estoy haciendo para el señor que no tengo guerra que no tengo batalla que no tengo persecución porque porque el infierno siempre persigue a personas que le están causando guerra que están causando efectos que son de bendición en la tierra por eso es que ellos tienen que saber que ellos son guerreros mi alma adora al señor porque que ellos es lo que tú dices ellos tenían que ver aleluya cuando viene la persecución a su vida desde su niñez cuando tú vienes con propósito el diablo te hace guerra mi alma adora al señor porque lo digo por la palabra mi alma adora al señor ahí es cuando moisés aleluya dice que nace y dice que el faraón quería matar los niños mi alma adora al señor y dice que dejaran las niñas mi alma adora a viva pero los niños lo querían matar pero por qué aleluya porque el diablo sabía que había un propósito grande como moisés y que se sentía moisés insuficiente y hay un pueblo ahí detrás de cámara gloria a dios que se siente insuficiente mi alma adora a dios para la tarea que dios le ha comendado pero eso es lo que te quiere decir y si tú ves que el diablo y los demonios están haciendo presión para que tú caigues porque hay un propósito grande de parte del señor es tiempo de tú levantar la cabeza es tiempo de decir yo puedo con esta guerra que estoy peleando ¿sabes por qué? porque dios no te da carga a ti que tú no puedas llevar mi alma adora al señor andaré vacando moisés sabía que moisés tenía la carga aleluya para él sobrellevarla mi alma adora a dios para él llevar a este pueblo tú lo que no te puede detener mi alma adora a dios porque porque el diablo quería detener a moisés mi alma adora a dios y fue tanto así que moisés no pudo ver la tierra prometida se quedó en mohá mi alma adora a dios tú tienes que decirlo en este hermoso día no me quedaré mi alma adora a dios en la situación en la cual yo me encuentro no me quedaré en esa posición ahora vamos a transicionar para el otro lado mi alma adora al señor que eso es lo que dios necesita por eso dios aleluya dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos porque hubo un colegio josué que se decidió aleluya transicionar mi alma adora a dios el tiempo de transicionar ahora de que te deba santa mi alma adora a dios cuando tú aleluya te deja guiar por el espíritu santo el espíritu santo te da fuerza y te da valor y esto es lo que te da evidencia de que tú tienes una habilidad aleluya en el mundo espiritual un rango mayor podemos ver un josué y un calé mi alma adora a dios que se levantan a pelear por la tierra prometida que no le tienen miedo a los gigantes porque cuando ellos tienen identidad yo sabe quiénes son mi alma adora a dios el tiempo de retomar la identidad que tú perdiste en un tiempo mi alma adora al señor hay una identidad que te esté esperando hay una autoridad que te esté esperando mi alma adora a dios por eso podemos ver aleluya ese josué aleluya que dice luna detente en gabaón y tú aleluya mi alma sol detente en gabaón y tú luna detente en el valle de ajalón mi alma adora a dios porque este josué aleluya descubrió quién es él aleluya quién es esta es la identidad que él tenía josué mi alma adora al señor y hay personas aquí guerreros que no se quieren atrever tienen que atreverse porque no es el tiempo de que tú te quedes solamente en el desierto porque el desierto solamente por un tiempo mi alma adora a dios yo te está dando el desierto para que tú te alimentes espiritualmente para que tú le des a otro que te descenda porque de qué tú vas a predicar que tú vas a hablar si tú no tienes nada que darle es que dios te está dando madurez mi alma adora al señor para sacarte las naciones de que te debe senda aquí más es que mira esta leve tribulación momentánea solamente va aleluya a provocar en ti un excelente peso de gloria y es lo que dios necesita que tú tengas un excelente peso de gloria para sacarte con la gloria de él es que te debe senda es que lo que tú manifiestas aleluya lo que tú buscas en el oculto aleluya tú lo manifiestas en público mi alma adora al señor y primero tenemos que tener aleluya niveles espirituales en lo oculto gloria a dios para entonces después se manifiesta en público jesús de nazaret estaba en lo oculto en el desierto gloria a dios pasando su proceso mi alma adora a dios aleluya el pueblo de israel estaba pasando su proceso pero ellos fue en que te detuvieron se detuvieron tú te detienes si tú quieres porque el diablo te va a poner aleluya miedo para que tú no transiciones al otro lado pero cuando tú pierdes el dios la palabra lo dice dios no nos dio espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio gloria a dios y si dios te dio eso a ti tú andas en el espíritu tú no tienes por qué temer mi alma adora al señor ahora tú lo que tienes que estar consagrado todo el tiempo con el señor para que el espíritu te guíe y te dirija lo que él quiere contigo en el nombre de jesús amén una evidencia de que realmente has crecido espiritualmente es cuando el enemigo te enfoca ejemplos jeremías cuando jeremías comenzó su ministerio dice que los adversarios se multiplicaron y se levantaron diciendo destruyamos al árbol juntamente con su fruto para que no haya memoria de él en la tierra de los vivientes que lo que están diciendo el enemigo vio los frutos espirituales que estaba dando jeremías y de tal forma comenzaron la persecución de los príncipes de los reyes y de todo el pueblo contra dicho profeta hay un lema que dice manita rosy que el árbol que da fruto es que se le lanza piedra o sea cuando el enemigo no te está atacando tiene que preguntarte qué está pasando conmigo lo que estoy haciendo no está haciendo efecto en el mundo espiritual pero cuando los levantamientos se incrementan contra ti es porque tú estás provocando un estrago en el mundo espiritual ejemplo el apóstol pablo dice se me han abierto muchas puertas pero también se han multiplicado mis adversarios entre más puertas dios te abren el mundo espiritual más son los adversarios en contra de ti ahora bien hemos crecido pero hay otro manito anderson que están en la posición de niño y no han crecido así es el apóstol pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño y juzgaba como niño pero cuando fui grande dejé lo que era de niño lo que me está diciendo pablo que él alcanzó un crecimiento espiritual pero fue el crecimiento que alcanzó pablo si pablo desde su inicio era un hombre formado teológicamente en cuanto al conocimiento de la ley una cosa es tú tener conocimiento de dios y otra cosa es que tu espíritu pueda crecer que no hay gente que han crecido a nivel de conocimiento pero su espíritu no ha dimensionado manito jairo no no era por eso es que lucas está narrando la diferente estapa en el ministerio de juan el bautista pregúntame cuáles número uno el crecimiento de la estatura hello número dos y el crecimiento en ser fortalecido en el espíritu o sea tú puedes crecer en estatura pero no ha crecido en el espíritu ahora cómo se crece en el espíritu juan dice por esta causa pablo dice por esta causa doblo mi rodilla ante dios el padre de nuestro señor jesucristo para que os de el ser fortalecido con poder donde anderson en el poder de su espíritu lo que me está diciendo que lo que alimenta el espíritu la oración así lo que alimenta el espíritu en la consagración por eso hay personas al no tener consagración intimidad su espíritu no ha dimensionado su espíritu no ha crecido porque la biblia dice que en daniel que era lo que había rosy un espíritu un espíritu superior ahora cuando tú miras la trayectoria de daniel daniel tenía una vida de consagración y propuso daniel en su corazón número de anel oraba tres veces lo que me está diciendo la oración la consagración es lo que me conlleva a operar en un espíritu superior porque recuerda que estamos en un plano espiritual y nuestra guerra es espiritual y si tú no portas un espíritu nutrido fortalecido mediante rodillo oración no puede contrarrestar el mundo espiritual y mucho menos puede tener un espíritu superior abraza mano y yo te voy a decir algo mira lo que dios en este tiempo anda buscando mi alma alaba a dios gente que entiendan el propósito del desierto abashe maravaca y hay personas mi alma alaba a dios mira el pueblo de israel cuando dios lo saca mi alma alaba a dios lo llevó por 40 días al desierto y dice la biblia que duraron 40 años porque hay personas mi alma alaba a dios que dios lo lleva por un tiempo determinado y ellos alargan el tiempo porque hay personas aleluya que en el desierto dios lo tiene que volver espirituales la gente aleluya que salieron libertada del cautiverio de egipto salieron en la carne entonces hay personas mi alma alaba a dios que ni aún en el desierto aprenden el propósito de dios que volverlo espirituales en el desierto comienzan a desear todo lo de la carne mi alma lo comienzan a provocar a dios comienzan a contender con dios comienzan a pelear con dios a cuestionar a diosa yo te voy a decir algo lo primero que se muere en el desierto son las sobras de la carne aleluya son nuestro deseo nuestra pasión aleluya porque no es lo que yo quiero lo que dios diga mi alma alaba a dios y el desierto aleluya está capacitado para triturar aleluya nuestro viejo hombre si tú te sientes que hasta hoy tú no ha tenido una transformación tú tienes que entender que todavía estás en el desierto hay personas mi alma alaba a dios que dios la entre en el espíritu pero hay otros que dios lo entre en la carne te digo que lo que acontece que dios como quiera quiere cumplir su propósito dios no avorta su propósito con nadie ahora dios de una manera u otra te quiere hacer entender el propósito acontece lo siguiente mi alma alaba a dios jesús fue llevado por el espíritu al desierto jesús entró en el espíritu aleluya jesús entró con un objetivo de 40 días él dijo duro 40 días y 40 días salgo de aquí porque hay gente que tienen determinación en el desierto jesús dijo yo sé mi alma alaba dios que la dimensión que yo voy a buscar me va a traer problema yo sé que va a venir el tentador porque la gente que está en el espíritu sataná no lo agarra de sorpresa la gente está percibida esperando avanzando a que él llegue porque hay gente en la carne que satanás a lo que quiera con ellos porque son personas que no tienen intimidad la gente en la carne están ocupadas en su propio deseo en su propio anhelo tú lo ve orando y tú le ves su mente desconectada eva senda pero no avanzando de la tierra sino de dios eva senda tú lo ve con una comunión mi alma alaba dios mediocre que no provoca nada en el mundo espiritual acontece lo siguiente que si jesús en su intimidad estamos provocando algo porque podemos ver que lo primero que provoque que sataná vaya a su encuentro cuando una persona provoca que sataná vaya al desierto hermano sataná no se mete a desierto de todo el mundo cuando sataná se mete al desierto de una persona es porque algo de dios se está derramando en ese desierto hay gente mi alma alaba dios que en el desierto no hace que se derrame nada pero hay otros que hacen que la gloria descienda al desierto y yo te voy a decir algo cuando sataná no entendía eva senda que ahí estaba una persona eva sojara vacaba cuando dios ve el eva sama que una persona se mantiene en el espíritu en el desierto dios se ocupa el eva sanda de no dejarlo caer en tentación te voy a decir porque porque la fuerza es la eva sanda espirituala es la eva sanda no es la fuerza carnara la gente de israel en el desierto se ocupaban de su fuerza carnara se ocupaban de su mentalidad limitada por eso ellos no alcanzaron ver la gloria de dios más allá porque la carne te limita a tu verra erra basando a las dimensiones que diosa tiene predestinada para ti pero que acontece que cuando una gente está en el espíritu en el desierto es una persona como jesús que hizo jesús mi alma alaba diosa convierte esta piedra en panga jesús sabía que después de los 40 días le iba a comer erra basando por eso le dijo no de solo del pan vivir el hombre sino de toda palabra que está de la boca de dios haciendo entenderla aleluya en este desierto yo vine a buscar a dios yo no vine a comer mi alma alaba dios pero ponte a salvar mi alma alaba dios que en el desierto del pueblo de israel aleluya ellos desearon aleluya corollí ellos desearon aleluya maná del cielo mi alma alaba dios porque ellos estaban en la carne ve la diferencia del espíritu y la carne mi alma alaba dios acontece lo siguiente sataná entendiendo mi alma alaba dios que alguien en el espíritu le dijo que no en que no todo el mundo le dice al diablo que no en el desierto tú tienes que entender que mientras mano tú le digas al diablo malo va a motivarse de la guerra hay gente le va sándal y va calla que lo tienen que entender hay muchos que entraron en el espíritu al desierto y salieron esclavos del desierto dígame por qué salí como esclavo del desierto si yo entré en el espíritu yo entré libre porque te detuviste hablar con el diablo y el diablo te ofertó y a ti te gustó cuando el diablo logra conquistar tus gustos entonces el diablo logra dominar tus deseos tus placeres que acontece mi alma alaba dios punto número 2 es inevitable hablar con el diablo en el desierto él te va a provocar para que tú hables con él pero dios también lo permite te digo para que porque al primero que hay que dar evidencia de tu intimidad es a satanás porque dios te conoce él sabe lo que hay en ti mi alma alaba dios vuelve otra vez ofrecer los reinos de la tierra jesús entendía que él era rey de reyes y señor de señor padre y que su reino no estaba aquí en la tierra el reino de él estaba a la diestra de su padre el tema era que satanás sabía erraba sándal y bacaya de jesús pero su cuerpo de carne le impedía reconocer que era él ahora que acontece que satanás conocía la espirituala yo conozco al cristo que me vio descender como rayo aquí a la tierra lo que yo no sé si es el que está en este cuerpo de carne pero jesús le tenía que dar evidencia de que él era él acontece lo siguiente que cuando cristo le dice que nuestra gran oferta sataná entonces se ve preocupado eva sandy dice bueno hay que ofertarles pero para ver si cae y yo lo mato porque la última oferta que el diablo te va a mandar es para ver si te mata le va a cama y le dice bueno pues tírate del pináculo del templo total van a venir los ángeles de dios ava sandy te van a sustentar jesús rápidamente le dice yo no voy a atentar señor tú dios es rabasema namacaya porque hay personas que tienen la determinación que aunque el diablo venga le oferte a lo presente yo voy a salir en 40 días de aquí yo no me voy a quedar más tiempo de lo que yo gloria hay gente que en el desierto lo que alcanza es el dominio propio jesús tenía dominio propio eva senda él entendía el eva sama con qué objetivo él vino a la tierra porque hay gente tan estancada porque hay gente que todavía están detenidas porque hay gente que todavía están en la misma circunstancia porque todavía no saben para qué fueron llamados este hombre sabía para qué fue traído a la tierra tú tienes que conocer tú tienes que buscar cuál es tu llamado para que tú existes para que dios te llamó para que dios te trajo para que dios te puso en la posición hay gente que tienen grandes posiciones y no tienen la identidad para reconocer la posición en la cual ellos se encuentran y dios te lo dice claro el pueblo de israel desconocía eva sanda del dios que ellos clamaron al principio hay gente que claman al principio y su clamor se le olvida al final tú tienes que entender que la misma llave que te abrió los cielos es la misma llave que va a seguir abriéndolo eva sanda hay gente que en el desierto se le olvida el clamor se le olvida la barra se le olvida lo que puede mantenerte en el espíritu fortalecido avanzando en el desierto te puede dar el crecimiento el desarrollo mi alma alabadió el agradecimiento de donde dios te sacó por eso dios lo dice no se olviden de lo que yo hice por ustedes porque al que mucho se le agradece al que mucho se le perdona mucho agradece hay gente mi alma alabadió que en el desierto se vuelve malo agradecido aleluya porque se le olvida lo que dios hizo por ellos y por eso tú lo ves que se conforman con dalila se conforman a levas anda con un sanzona se conforman con un carnal con un diabólico y se quedan a preparar morada en su desierto abasé mi dios te lo dice claro no me prepare casa en el desierto es rabasando porque hay gente que se acomodan con la oferta del diablo y el diablo le busca los materiales ven vamos a preparar una chocita que aquí tú vas a preparar tu casa esta es tu casa es aquí en el desierto te acomoda en el desierto pero sabiendo el diablo que ese desierto nunca te va a brindar nada te puede brindar cosas momentáneas pero no te va a dar gloria yo nunca he visto una persona manifestar gloria en el desierto en el desierto lo único que se ve proceso y eso es lo que el diablo no quiere que tú salgas del proceso eso es lo que el diablo no quiere que tú salgas del desierto pero yo estoy hablando con una generación aquí que va a aprender a decirle que no al diablo que no va a preparar morada en el desierto yo estoy hablando con una generación aquí que se va a levantar en pie de guerra y el crecimiento el letalbo espiritual que han tenido hasta hoy lo van a destruir de su vida yo comienzo a caminar en el desierto hay gente que dios tiene tanta misericordia que le ha dado hasta la llave evasanda para que busquen la puerta para salir evasanda se han quedado con la llave en la mano y se han quedado sentado en el desierto dios te lo dice acelera el paso acelera el ritmo porque yo te saco hoy mismo de tu desierto si acabó te dice dios hay gente que tiene mucho hay gente que tienen que dar pero se sienten en el desierto que no tienen a quien dar es rabasanda y por eso tú lo ves que se mueren nuevamente dios te dice ya no te vas a morir con la cosecha avasenda lo que tú buscate tú lo vas a dar y lo vas a dar día mucho dios mío mira hay algo que me llama la atención que mi hermana rosy hablaba y mi hermano arón también hablaba acerca de cómo nosotros reconocer mi crecimiento como yo puedo reconocer mi crecimiento espiritual y arón mencionaba un punto que me llamó mucho la atención acerca de lo que es la intimidad y la búsqueda con el señor ciertamente cuando nosotros venimos a los caminos del señor nos embarcamos en una búsqueda constante y pensamos que tenemos a dios agarrado por las manos y decimos yo estoy con dios estoy orando estoy ayunando estoy yendo a la iglesia estoy yendo al silicio pero no es así cuando nosotros vamos creciendo cuando viene el crecimiento a la vida del hombre hoy es cuando ese es cuando el hombre entiende que todavía no ha buscado a dios o sea el hombre que se siente sediento del espíritu y dice espérate que yo todavía estoy vacío yo todavía no me he llenado yo todavía a mí me hace falta dios en mi vida es cuando el hombre verdaderamente comienza a crecer espiritualmente más aquel que se siente grande más aquel que se siente que tiene a dios es aquel que está en un estado limitado por eso dios quiere que nosotros seamos como arón hambriento en el espíritu que tengamos hambre de su espíritu porque aquel que siempre está deseando las cosas de dios en su vida es aquel que se va a mantener en una constante búsqueda es aquel que va a decir espérate es que yo estoy necesitado del espíritu es que estoy necesitado de su poder y ahí es que nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente estamos creciendo en el espíritu lo mismo pasó con un hombre llamado para pedro perdón dice la palabra de dios que en una ocasión este hombre llamado pedro en un tiempo no podía orar ni siquiera una hora con jesús ay dios mío pero luego de una temporada el hombre creció diga conmigo creció porque no es todo el tiempo que tú vas a estar en el mismo nivel no es en toda temporada que tú vas a estar con la misma oración sprint de tres minutos no es en la toda temporada que tú vas a estar con el mismo ayuno hasta la 12 con el mismo ayuno hasta la 3 porque hay una temporada que dios te va a renovar y dios te va a decir de mando más de ti porque te quiero entregar más y como decía rosy aquel que se le entrega más también se le va a demandar más cuántas personas que dicen yo quiero más de dios yo quiero ver la mano de dios pero así mismo como nosotros queremos más de dios dios también quiere más de nosotros y dice que el apóstol pedro con sus sombras se sanaba a los enfermos pero también algo aconteció en su vida porque el crecimiento no solamente trae manifestación sino también trae sacrificio y hay muchas personas que dicen quiero crecer espiritual pero no se están sacrificando porque el crecimiento acelera la dimensión acelera el poder acelera la gloria pero también acelera tu sacrificio ya la oración de media hora va también hay que acelerarla ya el ayuno de 4 o 5 horas hay que acelerarlo y eso lo que pasó con el apóstol pedro el hombre ahora que no podía orar una hora bien con cristo ahora está todo día yendo la hora de oración al templo y en medio de ese crecimiento del hombre visitar la hora novena el templo ahí también se manifiesta el poder y la gloria de dios que es lo que estoy diciendo con esto que muchas veces el crecimiento no solamente se va a ver a través de la manifestación y de la gloria sino de tu búsqueda y de tu intimidad con el padre cuántas personas que en un principio no pasaban 40 minutos con dios pero ellos dicen no espérate desde hoy comienzo a aumentar el nivel en el señor está bien dios no me usa no sé predicar no sé adorar no sé hacer nada tal vez para el señor pero desde hoy comienzo a aumentar mi nivel y ese mismo aumento de niveles te va a capacitar para lo próximo en el señor wow mira había algo que dios decidió con constituir a este hombre en el desierto dice que allí el niño crecía y era fortalecido en espíritu o sea que el crecimiento no era tampoco físico como tú decías sino que también era espiritual porque hay personas que creen crecen a nivel físico crecen tal vez en sus empresas y no son malos crecen a un nivel de agenda y no son malos pero espiritualmente están enano entonces es una balanza o sea pueden haber crecimiento de agenda pero no hay crecimiento espiritual no es que el crecimiento de agenda no no determina un crecimiento espiritual el crecimiento debe de ir de la mano o sea puede haber un crecimiento de popular popularidad y no un crecimiento relación con dios si porque tenemos personas que tienen popularidad pero no tienen espiritualidad porque porque la popularidad le ha matado la espiritualidad y no tienen espacio de oración por eso están que esto está fuerte estamos creciendo muchas veces a nivel territorial estamos siendo conocidos estamos siendo visualizados pero espiritualmente que estamos haciendo no estamos renovando estamos buscando la presencia de dios como no estamos manejando por eso la espiritualidad de la persona debe de incrementar conforme a la territoria conforme al crecimiento territorial también entonces no debemos dejar que el contratiempo no mate mira esto dame aportar esto tú puedes crecer al nivel ministerial al nivel de publicidad pero tu espíritu no está creciendo con dios ejemplo la iglesia de eferson cuando el señor le dice he visto tu trabajo le hice una evaluación y tu aduo trabajo y ha probado aquello que dicen ser apóstoles no lo son más bien son sinagos de satanás el señor lo primero que hace es que elogia el trabajo de la iglesia de eferson pero luego le dice pero tengo algo contra ti y es que ha dejado tu primer amor cuál era el primer amor que dios le está reclamando si la iglesia seguía trabajando o sea ella seguía trabajando en la área ministerial pero su tiempo devocional de intimidad con dios la había perdido porque tú puedes estar en el ministerio fluyendo en nación y en multitud y manifestando milagros de parte de ellos sobrenaturales pero tu espíritu no se está alimentando con dios y ahí que proviene mateo 7 21 en su nombre profetizaron echaron fuera demonios resucitaron muertos era un ministerio que ellos estaban desempeñando pero su relación su comunión con dios nunca le establecieron y por eso es que hay que tener cuidado que hay veces que tú está operando pero jesús no está operando a través de ti tú te preguntarías cómo así apocalipsis trevente es aquí estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi bebé abre la puerta yo entraré a quien el señor le está hablando no le está hablando al mundo le está hablando a la iglesia de esmirna que había sacado al señor en el primer lugar que el señor tenía que ocupar y a veces dios no está en el primer lugar en nuestra vida y es lamentablemente y seguimos operando y funcionando en el ministerio y lamentablemente hay una crisis espiritual y ahí se establece lo que se llama un crecimiento espiritual mira dice que este muchacho crecía en el desierto pero este muchacho venía con una marca de una palabra de dios la cual posaba en su espíritu que estaba en el libro dice ella capítulo 40 verso 3 que dice vos que clama en el desierto prepara camino al señor o sea que este muchacho venía con un propósito desde su espíritu ahora el desierto provocó que esa palabra que había en su espíritu se activara y creciera también juntamente con él porque hay personas que tienen palabras pero no le están dando el abono necesario para que esa palabra crezca este muchacho tenía una palabra y era de preparar al camino del señor por eso Jesús dice en el libro de mató capítulo 11 que de todos los profetas el mayor de los profetas fue Juan porque el mayor de los profetas fue Juan si Juan no manifestó milagro si Juan no hizo descender fuego del cielo si Juan no resucitó muerto fue que Juan vio todo lo que profetizaron los profetas que fue al Mesías Juan vio todo lo que vio Abraham y se regocijó en el espíritu Juan vio todo lo que habló Moisés Juan vio todo lo que el cielo estaba dando indicio estaba dando señal por eso este hombre dice viene uno detrás de mí el cual es más grande que yo que yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado yo bautizo en agua pero él tiene la facultad de bautizar en el espíritu santo y fuego está diciendo viene a uno más grande de camino viene uno que hay que abrirle paso viene uno que estaba desde antes que yo él existía desde el principio es más todas las cosas fueron creados por él y para él es la esencia de la existencia la imagen del dios vivo Juan entendía el concepto de cristo y sabía que él no era el camino que él era el preparador del camino y debemos de entender que para crecer espiritualmente que nosotros no somos el mensaje nosotros somos los mensajeros nosotros no somos el plato nosotros somos los meseros que llevamos el plato que te quiero decir en esta hora que para notar el crecimiento espiritual debe de haber un equilibrio en el ego hay personas que su ego está más alto que ellos y no tienen su alma equilibrada hay personas que el ministerio lo está dominando a ellos ellos no están dominando el ministerio Juan entendía que por encima de su grandeza venía un grande sobre él y por encima de él debe de entender que estás en la posición que está estás en el crecimiento que está no por tu perfecciones no por tu mucha obra no por tu muchas oraciones fue por la gracia de diosa fue por el poder lo único oye lo primero que una persona debe de notar para crecer espiritualmente es el reconocimiento de quien es la gloria hay personas que no reconocen de quien es la gloria por eso ellos creen que son los autores de los milagros no nosotros no somos los autores de los milagros hay uno por encima de nosotros que está operando que se llama jesús de nazaret pasó algo con él dice él es necesario que yo mengüe para que él crezca este hombre reconocía que él tenía que menguar físicamente para que él crezca en su vida y cuántas personas que no están menguando a él a su yo a su decisión a su deseo para que el señor crezca juan estaba diciendo ya yo cumplí con el trayecto ministerial cumplí con la función hay personas que dicen que juan era profeta solamente juan no era profeta juan era sacerdote juan venía de la línea sacerdotal de sacaría era sacerdote porque era hijo de sacaría venía de la tribu de leví juan era sacerdote por eso juan tenía la encomienda de presentar al cordero por eso dicen el libro de juan capítulo 1 es aquí el cordero de diosa el que quita el pecado del mundo por eso es la preparación de este hombre este hombre tiene una preparación sacerdotal por eso este hombre es preparado en el desierto en la soledad que tenía que ser el sacerdote apartado para dios este hombre lo apartaron para dios lo consagraron para dios por eso presentó al cordero para su sacrificio antes de pasárselo a neri quiero hacer una breve comparación ahí mismo de lo que tú hablabas presentando el personaje de juan el bautista y otros personajes para que nosotros podamos entender que nuestra posición no es la que dice nuestro nivel espiritual nuestra posición no es la que revela nuestro estado o nuestra madurez espiritual podemos ver un hombre llamado juan el bautista que va creciendo en el desierto y en su posición mayor hablando espiritualmente o en su estado espiritual más elevado el hombre está en el desierto tal vez no tiene la mejor casa tal vez no tiene la mejor vestimenta porque decía que vestía de la misma cosa que aparecían allá en el desierto pero el hombre en su estado espiritual más elevado es cuando viene a bautizar a jesús que es lo que te estoy diciendo con esto que muchas veces la posición no es la que va a indicar nuestro nivel espiritual pero también escuchó escucha la contraparte porque muchas veces nosotros queremos decir espérate no quiero posición yo solamente quiero a dios pero muchas veces dios también te entrega posición por eso tenemos que aprender y entender los tiempos de dios y lo que dios quiere para con cada uno de nosotros también hubo un hombre llamado daniel aaron que este hombre fue llevado junto a los demás de los demás judíos para ser esclavo pero me gusta algo y es que daniel en medio de su esclavitud se le entrega una posición en medio de esa posición el hombre no se corrompe sino que viene celo en contra de él por la posición que tiene y me gusta y me llama la atención que este hombre en su estado espiritual o en su nivel espiritual en su mejor mayor nivel espiritual el hombre está en la posición pero no se corrompe que es lo que te estoy diciendo con esto dios no necesita posición dios posiciona al quien él quiere pero al quien él quiere también lo manda al desierto y dice desde ahí te voy a utilizar hay gente que piensa que tú tienes a dios cuando tienes casa cuando tiene apartamento cuando tiene dinero hay alguien tiene que entender es que hay diseños como juan el bautista pero también hay diseños como daniel gente que dios le va a dar la capacidad de ello poder estar en posición porque no todos los que están en posición están corrompidos hay dios mío dios reserva personas en medio de la posición para que santifiquen su nombre y alaben su nombre en medio de la posición la posición no es mala el problema es cuando te deja corromper de la posición la posición no es del diablo gente que dice eso es del diablo pero no 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 es del diablo es del reino el problema es cuando tú le das tu corazón como tú le decía tú pones tu corazón en las cosas de esta tierra y dejas de alabar y glorificar al dios vivo real y de poder por eso dios lo pone la posición los atrapa tan celoso pero este hombre dice no espérate yo voy a seguir glorificando al rey tiene un decreto tiene el decreto que la posición no me va a hacer cambiar mi principio el problema es que personas que cambiaron su principio por la posición y es el día que su fe que su nivel espiritual comenzó a menguar porque ciertamente aaron el nivel espiritual nos vamos a dar cuenta si ha subido o bajado no por la posición sino cuando nosotros dejamos de hacer aquellas primeras obras que nos llevaron a la posición cuánta gente que tienen la posición que dios le dio pero ya no tienen al dios de la posición porque dejaron sus primeras obras dejaron lo que hacían dijeron no espérate para yo no perder esto voy a dejar de hacer lo que antes hacía y el mismo dios que te posicionó en medio del levantamiento te va a dar la victoria porque nunca reconocieron gloria que su crecimiento sabes por qué porque cuando tú creces tú adquieres madurez y no deja que nada te mueva ni nada ninguna vanagloria nada de esta tierra porque tú sabes muy bien que tú viniste a hacer un trabajo del señor aquí en esta tierra solamente mi alma adora el señor porque lo podemos ver con un pablo que viene la divina gloria jesús diciendo yo son hijo del dios altísimo yo son hijo del dios altísimo porque si algo quiere el enemigo es que tú coja la posición que dios no quiere que tú cojas gloria jesús y por eso el enemigo está derrumbando a mucho en este tiempo que creen que dios está con ellos pero no está con ellos porque porque se tomaron una atribución que ellos no debieron de tomar se mi alma adora el señor y es tiempo gloria a dios de tú entender cuando tú tienes un crecimiento de parte del señor tú te das cuenta que todo es nada tú te das cuenta que como dijo el apóstol pablo todo lo tiro por basura a él no le importó nada él solamente dijo yo voy a cumplir con la asignación la cual yo porque cuando tú tienes un encuentro con el señor nada te mueve y pablo fue algo que tuvo un encuentro con el señor mi alma adora el señor porque cuando tú sabes de dónde dios te rescató tú no inventa mucho en las cosas del señor aquí mi alma adora el señor tú dices yo vine a cumplir un trabajo una asignación de parte del señor ninguna gloria yo quiero ningún dinero yo quiero pero hay personas gloria a dios que están queriendo cogerle el dinero aleluya lucrarse de las cosas de los caminos del señor y esto no es así tú tienes que entender que de esto se da por gracia porque por gracia tú lo recibiste mi alma adora el señor y hay personas que tienen que entender esto en este tiempo porque eso es adquirir espiritualmente madurez mi alma adora el señor porque esa es la verdadera madurez cuando tú entiendes que nada es nada mi alma adora el señor cuando tú entiendes que lo de esta tierra aleluya es por basura mi alma adora dios que nada me cause molestia porque eso es lo que las personas tienen que entender que nada puede causarle molestia mi alma adora el señor eso es adquirir amaduré porque digo que nada me cause molestia porque hay personas que están siendo fuertemente procesada mi alma adora dios y tú ves que todo lo mueve mi alma adora dios tú ves que un viento lo mueve mi alma adora el señor y dios no quiere eso dios lo que quiere es firmeza porque aleluya moisés le dijo al pueblo de israel no temáis estar firme y ve la salvación de tu dios hay personas que tienen adquirir amaduré en esto dejar que dios obre mi alma adora dios tú no te creas que dios te va a dejar a ti morir de hambre no te creas que dios te va a dejar en medio del desierto mi alma adora el señor dios lo hizo gloria a dios con el día vete para el arroyo de querido y gloria a dios que yo tengo inventado cuernos a que te alimenten mi alma adora dios y de ahí tú vas a beber agua y cuando se acabe todo eso entonces te voy a mandar pan de la viuda y hay personas que en medio del proceso aleluya la madurez espiritual están perdiendo gloria a dios porque dios lo que entiende por eso dice la palabra aleluya desechar lo malo y escoger lo bueno tú tienes que escoger lo bueno del proceso mi alma adora dios el proceso aleluya como dije no es para matarte no es para destruirte sino para elevarte a una dimensión mayor eso es adquirir aleluya espiritualmente tu crecimiento ahí tú te das cuenta pero ven acá yo estoy pasando proceso y yo como que veo como que nada es nada yo estoy igual yo estoy viendo aleluya que el enemigo se me levanta por ahí y yo lo que doy amor aleluya eso adquirir madurez espiritual por eso el dios necesita que nosotros estemos en el espíritu aleluya porque porque los frutos del espíritu es gozo aleluya mansedumbre benignidad templanza gloria a dios aleluya y con todo eso cuando tú tomes herramienta nada te mueve de tu posición mi alma adora el señor tú estás queriendo cada día más aleluya el enemigo se me levantó con mi hermano que yo tengo que hacer le voy a dar amor estoy adquiriendo aleluya en niveles espirituales gloria a jesús que eso es lo que dios necesita de muchas personas aquí que yo entiendo en gloria a dios y cuando una persona tiene madurez espiritual aleluya descansa en la presencia del señor porque porque podemos ver un pedro me gustó ahorita cuando tú estabas hablando de pedro gloria a dios pedro no tenía que ir aleluya madurez espiritual pero él fue aleluya atravesando poco a poco hasta que llegó al nivel que dios quería podemos ver un pedro que está encarcelado gloria a dios podemos ver un pedro que vio que a su hermano lo mataron pero un pedro aleluya jacobo podemos ver un pedro que está en la cárcel entre medio de dos soldados pero podemos ver un pedro que está descansando está durmiendo podemos ver un pedro que estaba seguro de dios podemos ver un pedro que sabía que dios iba a sacar de la cárcel y eso es aleluya cuando tú adquieres niveles espirituales mi almador a dios que eso es lo que dios quiere que tú entiendas que en el proceso tú no te va a morir que en el proceso el enemigo no puede hacer más de lo que dios les permite si tú estás pasando por un proceso porque dios se lo está permitiendo para que tú veas su gloria porque después de ahí el vio su gloria mi almador al señor después de ahí viene un ángel aleluya tocarlo mi almador al señor a sacarlo de ahí porque hay personas que tienen que entender que dios les permite el proceso para llevar los niveles espirituales para que vean cosas sobrenaturales tú te quieres quedar todo el tiempo viendo las cosas naturales pues no 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 es las cosas espirituales que tú tienes que empezar a ver por eso que dios necesita que tú descanses aleluya en el proceso mi almador a dios porque en el proceso en que dios te va a mostrar las grandes cosas las grandes revelaciones que dios él pensaba que estaba viendo aleluya visiones él pensaba gloria a jesús que él no estaba viendo nada porque hay personas que aunque no ven nada tienen que empezar a creer gloria a jesús hay personas que tienen que dejarse guiar por el espíritu el espíritu te mete en la prueba pero también te saca porque el espíritu santo te da la estrategia y la madurez para que tú pases el proceso aleluya no es para matarte porque tú estás creyendo que el diablo aleluya está haciendo lo que quiera contigo si lo que está pasando si dios te levantó aleluya a un altar mi alma adora de dios y de dios permiso al enemigo que te levantara en un altar para hacerte guerra es para que tú descubras el nivel espiritual que tú tienes en contra de ellos para que tú veas gloria a dios que ese brujo que está en tu casa al lado se te tiene que mudar no le diga a dios quítame el brujo aleluya mira el brujo como me está haciendo guerra tú tienes que enfrentarlo agarrar la autoridad y decir mi alma adora el señor este brujo va para afuera este brujo va para afuera porque eso es adquirir niveles espirituales como dios quiere gloria a dios crecimientos espirituales porque ahí es que tú vas a ir creciendo espiritualmente gloria a dios y dios te va dando la autoridad de tus enemigos mi alma adora el señor ahí tú dices bueno este brujo se fue si este brujo se fue yo puedo con todos estos brujos mi alma adora dios porque yo tengo la autoridad y tú estás adquiriendo el nivel espiritual que dios quiere guau mira me conectaste con algo bastante profundo y fue cuando hiciste mención de pedro que el hombre está encarcelado sabe que ya mataron a su compañero ministerial llamado jacobo y al siguiente día dice que rey herodes se proponía sacarle al pueblo y matarle también y aún así manita rosy el hombre en la noche concibe el sueño y el sueño era tan profundo que cuando el ángel descendió de parte de dios tuvo que tocarlo en el costado o sea que en la mano no es que yo estoy tan profundo estoy tan confiado que tengo un sueño que no quiero que nadie me interrumpa o sea un estado de crecimiento espiritual es cuando nosotros aprendemos estar seguro y a estar confiado en medio de la tormenta en medio de la prueba en medio de la guerra es algo que tú me decías estos días acerca de jesús que van en la barca hacia el otro lado y el viento se desató y cristo lo que hace que está durmiendo en la popa de la barca lo que está diciendo es que yo estoy seguro en quien está depositado mi vida y hay veces que nosotros esta mañana dios me dio esta palabra a veces no disfrutamos el día presente por la mucha preocupación por el mañana si no entramos una tranquilidad no disfrutamos el día ya estamos pendientes que vamos a hacer mañana cuando jesús dice no preocupe porque ha de comer o porque ha de vestir porque mirad los campos y mirad las aves del campo que ni trabajan y vuestro padre la sustenta y acaso dios no lo sustentará a ustedes que vale mucho que ellos y he aprendido en medio del problema en medio de la deuda en medio de los levantamientos que me ha tocado vivir en diferentes momentos tal vez aprender a confiar en dios y esto es señal de una madurez espiritual por eso crees por donde donde yo puedo entrar en esa seguridad espiritual cuando conozco a jesús así es por eso pablo dice tener ánimo aquí nadie va a perecer en esta barca pero hay un viento eroclidónico que se ha desatado y pablo dice el dios de quien soy y a quien silbo su ángel estuvo conmigo anoche y me dio una palabra y la siguiente y me dijo aquí nadie va a perecer ni tan siquiera una hebra de vuestro cabello pero tienen 14 días en alta mar sin comer y sin beber 276 tripulantes y este hombre se levanta con una palabra de fe sabe por qué porque el dios yo sé en quien he creído cuando tú conoces a dios nada te afecta nada te mueve aún lo que esto está viviendo tú lo entras en un cálculo espiritual y es el cálculo matemático como mateo que era cobrador dispuesto y el hombre sabía de matemática por eso él habla de los números o sea vamos a sumar lo que está pasando en mi vida yo soy un david si saúl me está persiguiendo eso me da la suma de que voy a reinar hello yo soy una daza un estere si me están menopreciando lo que me está diciendo que dios me va a coronar delante de un rey tenemos que aprender el desierto no es para menoría es para suma el proceso no para menoría es para suma por eso pablo está diciendo que lo que hace nosotros es producir no 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 es producir manita rosy lo que no está viviendo es para multiplicación de parte de dios no y mira ya de mi parte para si ya yo te voy a decir algo mira tienes que cuidar tu crecimiento espiritual si lo has conseguido porque hay mucho que después que están arriba comienzan a menguar pero no a menguar para que cristo crezca sino a menguar su vida espiritual no te puedes confiar esto es un día a día mira que acontece un cuerpo tiene que desayunar tiene que comer tiene que merendar tiene que cenar para el cuerpo mantenerse estable nuestra vida espiritual es como el cuerpo físico tiene que desayunar tiene que comer tiene que merendar tiene aleluya que cenar esto es algo constante muchas veces tarde madrugada no da hambre y no tenemos que parar asimismo ese mira en estos días el señor me dijo ponme a prueba con la oración de las tres yo estaba un poco descuidada con la oración de las tres de la tarde si yo me decía ponme a prueba y verás si yo soy dios recuerdo que comencé aleluya a dedicarle esa hora a dios y en esa hora era cuantas más llamadas recibía y yo le decía al señor padre pero dios mío y llamada importante hermano y el señor me lo decía demuéstrame si tú me estás dando la grosura mío se la va a seguir dando aleluya al personal de la tierra y yo aleluya dejaba que el celular sonara seguía buscando al señor tranquila hasta me metí en la cocina en comunión mi alma la va a dios tranquila cuando pasaba las tres de la tarde ya nadie llamaba nunca más y a veces le repetía la llamada a las personas que me llamaban y ya no me la contestaban y el señor me lo decía que tú notas en esto aleluya yo le decía al señor bueno un desenfoque aleluya algo me quiere desenfocar porque eso me decía ese es el horario aleluya que muchas veces yo uso para hacer depósito y hacer cosas grandes porque las tres de la tarde podemos ver aleluya que habían unos discípulos del señor que iban al templo de la almosa dice que ellos iban en ese horario dice que había un hombre paralítico este hombre aleluya se sentaba en la puerta del templo a pedir limosna dice la biblia aleluya que cuando van pasando aleluya pedro aleluya y juan dice la biblia aleluya que yo no tenía oro ni plata pero si tenían aleluya de lo que dios le hubiera entregado entiéndanlo bien miren aleluya ellos no tenían el oro y la plata que él necesitaba para comer físicamente pero si tenían la necesidad aleluya si tenían el potencial para saciar su necesidad aleluya para ya el salir de ese proceso aleluya de inestabilidad de estar aleluya todo el tiempo paralizado mira que acontece la persona de búsqueda quizá no puedan tener oro ni plata pero si tienen aleluya lo de dios para suplir tu necesidad espiritual quiero que el diablo quiere que tú mengues espiritualmente te digo para que aleluya para que tú no tengas como aleluya saciar la necesidad de aquel que necesita de ti hay mucha gente paralítica aquí espiritualmente hay mucha gente aleluya que no pueden aleluya defenderse por sí misma hay gente que los ataques han sido tan grande que ya lo tienen destruido aunque usted lo vea predicando aleluya ya no hay esencia ya no se siente aleluya ese perfume tan bonito me da pena que hay mucha gente aleluya que yo la noto aleluya en su tiempo de crecimiento y noto luego una sequedad tienen la palabra pero ya no tienen unción no tienen presencia ya no tienen nada y digo señor que pasó hubo un descuido hubo una brecha que se abrió y el diablo comenzó a vaciarlo mira que acontece hay gente aleluya que lo que logran en tantos años en desierto difíciles lo pierden en una simple mala decisión mira yo te voy a decir algo tienes que cuidar tu vida espiritual porque el diablo está esperando sólo una mala decisión para secar ese tiempo de búsqueda que tú tuviste de que dio de evidencia de una persona procesada pero también el diablo de evidencia de una gente que salió del proceso mira tú no puedes salir del proceso el proceso tiene que hacerse evidente todo el tiempo hermana uno tiene su tiempo de descanso no te digo que yo no da descanso pero es muy poco el descanso dios siempre mantiene a la gente en la rueda porque tú hasta que cristo vengo nosotros partamos con él y nosotros venimos de una simiente pecaminosa muy mala y nosotros no podemos tener aleluya mucho tiempo de refrigerio porque la carne aleluya se adapta al descanso rápidamente y mucho descanso para nuestra alma aleluya provoca un enfriamiento espiritual exactamente descansó por un momento y cayó en pecado entonces dios conoce que el ser humano necesita tener una secuencia si tú sientes que el celular te está haciendo de piedra de tropiezo si tú sientes aleluya que aún en tu matrimonio tú estás teniendo problemas tú tienes que entender que esos problemas matrimoniales tiempo de dejarlo en manos de dios te digo porque porque hay gente que quieren arreglar las cosas con sus manos tú tienes que entender que hay un problema que es dios que lo va a solucionar de que tú tienes que enfocarte de buscar a dios si tú sientes que hasta hoy dios no te ha suplido dios no te ha bendecido como tú requiere la bendición es porque dios hasta hoy te quiere mantener en el desierto hay gente que quieren aleluya hacer de todo para que dios lo bendiga hasta se ponen ellos a tocar puertas pasar vergüenza porque dice la biblia que los hijos de dios no mendigan pan pero hay gente que se han vuelto hermano mendigo mi alma alaba dios a todo el mundo siempre le traían los problemas hay dos clases de mendigar aleluya hay una mendiguez de pedir pero hay una mendiguez de queja aleluya a todo el que se le pegan ay me pasa esto me pasa lo otro en poca palabra usted está pidiendo mi alma alaba dios y no no inocientemente está claro de lo que está usando tigueraje mi alma alaba dios porque la gente que conoce a dios que tienen madurez espiritual sabe que hay que guardar silencio para que luego que dios se manifieste con milagros y prodigio entonces hay gente que se meten en deuda se meten en problemas de que por fe y aleluya entonces ya no haya como salir del problema aleluya y comienzan a menguar espiritualmente porque si hay algo que te hace aleluya mendigar aleluya es cuando ya tú estás menguando y que hay algo que hace menguar al ser humano que los problemas económicos si no hay una cosa más dura cuando tú debes no hay una cosa más fuerte cuando tú aleluya tienes compromiso y no encuentras cómo solucionarlo estos son procesos difíciles entonces dios te lo dice para cada decisión pide dirección la gente espirituales no se mueven aleluya por simple vista ni por sentimiento ni porque este fulano ni que porque te perencejo la gente espirituales se mueven porque dios es dios y tienen a la gente con respeto pero entendiendo que si dios no le habla esa gente va a pasar según renglón aleluya y no con esto que tú eres altivo ni vanaglorioso ni porque eres tú no es porque tú tienes madurez espiritual y tú entiendes que un paso en falso te puede costar tu vida espiritual completa por eso yo lo digo siempre claro hermano aquí no se puede tener sentimiento aleluya te digo porque porque los sentimientos te pueden llevar a tu fracasar ministerialmente espiritualmente aleluya físicamente porque hay tantos fracasos aleluya en la vida ministerial de pareja porque ellos se vuelven uno pero se vuelven uno en la carne no en el espíritu entonces uno dice vamos allí el otro dice vamos acá hay una disculpa una confusión aleluya en 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 el medio de la relación a entonces tuve que comienzan a menguar los dos y ya su vida no es la misma sino el hombre y la mujer comienzan los dos aleluya a verse una inestabilidad tan grande mira que hasta la gracia se va se ven opaco se ven raro que tú dices que es lo que está pasando mi alma alaba Dios tú tienes que entender aleluya que cuando dos personas están erróneas aleluya aunque estén juntos hay problemas y si hay algo que está desgastando las relaciones el ministerio aleluya en los matrimonios en la confianza mi alma alaba Dios en la falta de comprensión a si hay algo que está destruyendo los noviazgos los noviazgos están destruyendo la vida espiritual de muchos aleluya y es por este apego aleluya más a la carne que a lo de diosa aleluya hay gente que comienzan a cambiar hasta su lenguaje hermano un noviazgo no es un matrimonio hay gente que en un noviazgo comienzan a hablarle a la mujer como que si ya están casados y usted tiene que entender que hay hasta palabras que usted pronuncia que dio la cela porque antes de estar la novia antes de estar novio esas palabras bonitas eran para Dios entonces tú se la está dando a otro y eso comienza a traer un desgaste porque a Dios hay que enamorarlo todo el tiempo esta comunión no se puede quitar a la novia trátela con respeto aleluya que ella entienda que usted un hombre de Dios que mujer de Dios que mujer y hablándole de una manera al hombre hermano que una mujer del mundo aleluya puede ser más respetuosa que una mujer del evangelio le hablan de tal manera que tú no le ve la vida espiritual por ningún lado entonces tenemos que tener cuidado cómo hablamos cómo nos referimos cómo nos comportamos aleluya con esto no te quiero decir que soy religiosa pero tienes que entender que hay un Dios vivo que tenga en los cielos y que ve todo entonces un cambio que tú des en la intimidad con Dios un cambio que va a provocar un problema en tu vida espiritual entonces trata de que tu vida espiritual con Dios no tenga cambio y trata de tener cambio con la gente secular yo prefiero mil veces que da mal con uno de la tierra y no queda mal con Dios porque yo sé que la gracia de Dios va a lograr que yo lo ordene todo nuevamente amén mira hay un punto muy importante que me gustaría declarar antes de culminar mi parte que yo sé que va a traer tal vez mucha tal vez confrontación con algunos pensamientos pero bueno hablar las cosas porque para eso estamos para aprender cada día y cada mañana ciertamente hablar de crecimiento espiritual o hablar de lo espiritual para muchas personas tienen que ver con llamados con ministerios con dones con talento y hasta cierto punto lo es pero cuando hablamos de crecimiento espiritual o de alguien que ha alcanzado un gran nivel de crecimiento espiritual es cuando vamos a ver una persona sobria una persona que tiene estabilidad emocional y espiritual una una persona que sabe dirigirse sabe conducirse sabe soportar la crítica el levantamiento y aún los vituperios de sus propios hermanos lo podemos ver en el mismo apóstol pablo un hombre súper espiritual más espiritual posiblemente que usted y que yo no porque pablo fue al tercer cielo aquí quiero llegar muchas personas entienden que tienen un crecimiento espiritual por la vivencia que en el momento están pasando o tal vez por la trayectoria ministerial y esto aquí tal vez va a confrontar a mucho y muchos van se van a estar hasta desconectar ahí mi hermano arón y no van a estar de acuerdo con esta parte pero está bien lo que te da el crecimiento lo que avala tu crecimiento espiritual o lo que dice que eres un hombre espiritual no es la vivencia que hayas tenido espiritualmente hablando no porque si vamos a la misma palabra moisés no era un hombre que tenía un gran crecimiento espiritual cuando dios se le revela pero tiene una revelación o sea tiene un éxtasis tiene un encuentro con el señor es más yo le voy a hacer le voy a hablar más llano cuando dios se le reveló a usted o cuando dios se nos reveló a mí o cuando dios en algún momento de nuestra vida en el principio se nos reveló tal vez con grandes con grandes visiones con grandes tiempos de visitaciones de parte de dios visitaciones divinas nosotros no teníamos un crecimiento espiritual estoy hablando con personas que tal vez pasaron muchas cosas en el comienzo de los caminos tal vez tuvieron visitaciones angelicales tal vez dios lo sacó del cuerpo tal vez vieron muchas cosas en el mundo espiritual pero en su estado espiritual no tenían crecimiento espiritual que es lo que te estoy hablando con esto que las experiencias no te hacen las experiencias no te hacen un hombre espiritual las experiencias las revelaciones no te hacen un hombre espiritual ahora que te hace un hombre espiritual y lo vamos a ver a través de la palabra y te paso rápido aaron lo vamos a ver a través de la palabra el mismo pablo para confirmar lo que estoy hablando el mismo pablo habla a un pueblo llamado los corintios mi hermano jairo donde le dicen ustedes son niños pero ustedes todavía están de leche o sea a gálatas creo que fue a gálatas se le dice pero todavía están de leche también a los corintios le dijo no fue los corintios exactamente porque era un pueblo que tenía mucha evidencia tenía tenía dones tenía los dones esperando pero eran niños espirituales y cuando tú te encuentras con esto que es un hombre que es espiritual un hombre que tiene madurez que ha alcanzado cierta madurez espiritual le está diciendo a otro que al parecer según lo que ellos entendían era espirituales teniendo ustedes son unos niños ahora el pa el por qué de pablo le está diciendo son unos niños porque en ustedes hay disensiones tal vez ustedes tienen los dones pero todavía hay contienda todavía hay chisme hay celo o sea que muchas veces las experiencias no nos vuelven espiritual sino la conducta conforme como nosotros vivimos cuando nosotros tenemos disensiones todavía no hemos crecido espiritualmente cuando nosotros hay rencor hay amalgura y chisme hay contienden entre entre grupos es cuando todavía no hemos crecido espiritualmente porque la contienda el chisme la calumnia son obras de la carne y cuando alguien lo practica es porque todavía su espíritu no sea elevado sino más bien está operando en un sistema de la carne porque cuando alguien le habla mal a otra persona en el mundo que hace le contesta y dice vamos a entrar en problemas tú no puedes hablar mal de mí tú no te puedes levantar mal en mi contra pero el hombre espiritual el hombre que ha crecido y ha sido crucificado juntamente con cristo y se lo espera este manito es que yo estoy muerto está bien tú te levantaste estoy hablando con personas que tal vez no ven visiones no ven ángeles pero si han alcanzado un nivel y una estatura espiritual que van a alcanzar su salvación no por las grandes cosas que han obtenido espiritualmente sino por el nivel en el que camina en el mundo espiritual se levantan en su contra pero ellos dicen es que ya nadie me mueve nada me puede mover porque ya yo soy juntamente con cristo crucificado y esto me llama mucho la atención porque pablo es el hombre más espiritual para hablar de quiénes son los espirituales el hombre que subió al tercer cielo vio cosas inefables que es imposible describir con palabras humanas le está diciendo ustedes todavía son niños que están de leche están debiando todavía no pueden comer alimentos sólidos o sea no había nadie para cuestionar este hombre ni en experiencia ni en su trayectoria porque el hombre tenía experiencia el hombre tenía revelación el hombre hablaba con dios el hombre tenía de todo tipo de cosas pero tenía algo que era muy importante que la experiencia y era la condición era el comportamiento de un hombre que verdaderamente ha tenido a cristo en su corazón el hombre sabía hablar se le levantaron en contra de él y yo no eres apóstol y usted cree que pablo dijo pero espérate que dios me llamo no 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 el hombre fue sabio el hombre dijo no espérate es que yo sé que se van a levantar en mi contra yo sé que van a venir levantamiento pero el hombre demostró su espiritualidad no fue por las tantas revelaciones ni por cuántas veces dios lo usó porque muchos hablan del apóstol pablo de las grandes maravillas que hizo de las grandes cartas que envió y de las grandes con mira pablo en una ocasión en una ocasión una serpiente se le incrusta en la mano los naturales dicen se va a morir pablo la sacuda en la víbora y dicen wow este es un hombre espiritual en esa misma isla querían alabarlo como dios pablo le dice no me alaben no me quieran rendir homenaje a la pleitesía a mí pero lo que da evidencia de la espiritualidad de pablo no fueron ninguna de esas cosas fue cuando a él se le levantaron lo mismo del conglomerado los mismos cristianos en pocas palabras la misma persona que tal vez en un momento él disipuló en un momento él le predicó pero ahora el hombre le está enviando cartas le dice yo no me llamé a mí me llamaron yo soy el hombre que he sufrido mira yo tengo conmigo la marca en mi cuerpo del evangelio o sea el hombre no se está enfureciendo el hombre no está llamando bloquearle la iglesia al que se levantó alguien tiene que entender esto muchas veces el hombre espiritual no se demuestra por cuántas cosas hable sino por su con su manera y su conducta de vivir aquí en la tierra te voy a decir algo el hombre espiritual mira que todo todo eso pablo no se detuvo el hombre espiritual aunque pase lo que venga aunque haya levantamiento de sus hermanos que sus hermanos no crean en su llamado aunque sus hermanos hagan lo que sea en contra de él el hombre espiritual se mantiene firme a lo que dios le dijo a la palabra que ya dios le dijo gloria a jesús esto es forma de un crecimiento espiritual porque cuando tú no tienes un crecimiento espiritual entonces te queda en el piso te queda derrotado gloria a dios pero cuando tú entiendes que nada te puede causar molestia con ninguna persona tú sigue avanzando y sigue escalando niveles espirituales la cual dios quiere que tú sigues escalando y no te detengas porque por eso también pasó con el liceo el liceo no se detuvo el liceo dice que le servía aleluya agua al profeta el lía mi alma adora el señor o sea el liceo tuvo que pasar por momentos difíciles humillaciones me imagino yo pero ya su tuvo que callar andando con el lía porque no me dijo también que no iba a pasar altercado entre ellos es tanto así que el lía quería dejar el liceo aleluya quédate aquí el liceo que yo me voy para meter porque el lía quería dejar el liceo pero el liceo persistió y el liceo dijo no yo me voy contigo vive jehová que yo me voy contigo yo voy a arrebatar mi doble porción y no me voy a detener y dice después que los hijos de los profetas estaban diciéndole al liceo hay tú no sabes que tu señor se te será quitado y que le dijo el liceo si yo lo sé cállate la boca yo no vivo aleluya por hombre yo vivo por fe gloria a jesús yo voy a arrebatar mi doble porción y hay personas que tienen que arrebatar su doble porción y adquirir aleluya niveles espirituales que son lo que dios necesita te voy a decir algo aquí el humilde y el manso de corazón el que va a alcanzar las cosas del señor gloria a jesús porque para tú alcanzar niveles espirituales hasta tú estando con una persona tiene que servirle tiene que callar tú me entiendes tiene que hacer muchas cosas que quizás no te agrada pero dios lo va a permitir para que lo que esté en ti salga mi alma adora el señor porque a veces hay cosas en nosotros hay cosas son las pequeñas que dios quiere sacar pero a base de la humillación del menoprecio y de tantas cosas entonces cuando tú quieres nivel espiritual no te sale los frutos de la carne mi alma adora el señor porque tú entiendes de que tú callando de que tú estando tranquilo va a alcanzar el otro nivel siguiente espiritualmente gloria a jesús por eso dios necesita la mansedumbre la templanza la velinidad el gozo que aunque te hagan lo que te hagan tú sigas gozoso gozándote mi alma adora el señor no importa porque tú sabes dónde tú vas por eso es que tú tienes que tener la firmeza aleluya no te más estar firme porque acá aleluya se corrompió con el pueblo de asiria y se alió a ellos porque isaía diciéndole que los aleluya que ellos no lo iban a derrotar que de lo que tú temes de los enemigos que tú temes tú no va a caer en manos de tus enemigos pero nunca tuvo la firmeza él no creyó en la palabra que yo le dijo siempre prefirió alias en contra de tus enemigos para él no caer mi alma adora el señor entonces dios lo que quiere que estemos firmes que aunque venga lo que venga aunque se levante tobía y zambalá nosotros sigamos edificando los muros para alcanzar el nivel espiritual mi alma adora el señor los muros cuáles son la oración cuál es tu herramienta gloria a dios tu herramienta de guerra es los muros porque los muros se van a levantar mientras tú ores tú vas pegando un blog gloria a jesús va pegando una piedra y los demonios que querían pasar para tu lado no van a poder pasar mi alma adora dios porque el pueblo contrario enemigo contrario de ellos quería pasar a destruir y a comerle todo a ellos a destruir ese pueblo pero que tú le vas a poner un esto al diablo a su demonio yo ahora voy a pesadificar los muros porque hay niveles espirituales que yo voy a alcanzar mi alma adora el señor hay cosas que dios va a hacer en mi casa y es con las rodillas con mi oración es que yo no pueden cruzar tú le tienes que poner un esto al enemigo de ahí para allá diablo para acá tú no vas a pasar en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén yo concluyo diciendo la evidencia más tangible para evidenciar un crecimiento espiritual es la conducta eso es lo más sublime la conducta ejemplo lo podemos ver en david la vida dice que david tenía siete cualidades y de una de las siete era que era prudente en su palabra y la prudencia tiene que ver con conducta ejemplo donde david mostró su madurez y su crecimiento espiritual él tú nunca va a accionar como el otro reacciona contra ti ejemplo saúl lo aborreció y él lo amó número 2 saúl le lanzó la lanza para matarlo y él la cantó y no se la lanzó para atrás número 3 axalón se subleva contra él para quitarlo del trono él nunca se sublevó contra saúl para quitarlo del trono sino más bien esperó su tiempo y aún cuando saúl muere él no se alegra sino que lloró y se lamentó diciendo como han caído los valientes el creyente maduro lo primero que hace es que reconoce quien tú eres de parte de dios ejemplo y que su posición no te la va a quitar nadie eso y otro punto y que nunca te va a descalificar el que tiene madurez sino que siempre va a reconocer tu investidura así es ejemplo david dice líbrame yo va a poner la mano contra su ungido él siempre reconoce que esto era una pieza especial eso es conducta tú me estás diciendo que aquel que vive descalificando a su prójimo a su hermano es porque todavía por eso es que entre juan y jesús ambos expresan madurez jesús dice entre los nacidos de mujer rosy no hay otro mayor que juan y juan dice yo no soy digno de desatar su calzado yo reconozco que rosy es una perla especial reconozco que jairo tiene algo valioso reconozco que nelly es única en su clase de parte de dios reconozco a anderson o sea yo no puedo descalificar a nadie cada quien es un instrumento útil de parte de dios y eso es la evidencia de una madurez ejemplo saúl no era maduro pregúntame por qué porque él se atribuyó el trabajo de un levita que era de samuel cuando ofreció el sacrificio no respeto lo manto toma hombre que no respeta manto que así hasta hoy va dejártelo hay gente que no no respetan y tú lo ves que respetan de labio pero cuando se lo presenta la oportunidad destruye es el punto entiende porque no es que tú expreses la palabra es que tú la viva la viva la viva de la gente madura aleluya entienden que su posición aleluya si no ha llegado está atrás usted nunca se le puede cruzar por delante al que está te digo porque porque la puerta se te va a cerrar llega un momento de desorden que las emociones te llevan donde tú te pasa aleluya del renglón que es necesario y la gente te comienza a ver como un desordenado como comenzaron a ver a saúl como un desordenado tú entiendes es que esto no es normal lo que él está haciendo es que tú era saúl no era él aunque el pueblo se ha agradado el mismo pueblo después comienza a murmurar y a criticar amén porque la gente ve lo que está mal el pueblo es que te lleva ahí pero el día el día el pueblo te lleva a tu pecado el pueblo que te lleva a cometer ciertas decisiones pero el día que el pueblo ve que esas ciertas decisiones traen consigo su consecuencia es el día que el pueblo también te va a desechar por eso luego viene el cántico el adagio de david mató a sus diez miles y saúl mató a sus miles pero el mismo pueblo que estaba cantando fue el mismo pueblo que en un momento lo estaba incitando diciendo darnos a holocausto para ver si dios no entrega la victoria o sea muchas veces hay decisiones que nosotros vamos a tener que tomarla no por lo que dice en nuestro alrededor escucha con detención hay personas que dicen wow pero déjame ver qué dice maría déjame ver qué dice juan déjame ver qué dice fulana tenemos que ver qué dice dios de la decisión que vamos a tomar porque cuando tomamos decisiones equivocadas y vienen consecuencias a nuestra vida ese mismo pueblo o esa misma persona que nos instaron a tomar decisión son las mismas que luego nos van a cuestionar y nos van a decir es que tú tenés suelo yo te lo dije pero son las personas que te decían camina por ahí cuando caes te dicen pero te caíte caminaste mal hiciste algo no te llevaste de mí algo hiciste malo o sea tenemos que llevarnos de dios más no de los consejos que muchas veces quieren obstaculizar lo de dios en nuestra vida mira algo que me llegó y esto hay que tener mucho cuidado esto refleja mucha inmadurez en el creyente más cuando está creciendo yo me recuerdo cuando yo estaba iniciando a mí me daban una parte un ejemplo para la ofrenda y yo cantaba la ofrenda predicaba profetizaba lo hacía todo entonces estamos hablando de cómo crecer en el espíritu hermano y lo más grande que la gente se queda callado y dios selva hay gente que tú le da una parte para que dirija y predique hace todo a otro para que ore por el predicador y él se va en predica se va en gloria déjame el espacio mío entonces mira 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 que acontece esto a mí me restó mucho en mi vida ministerial y yo eso lo voy a decir a mucha gente a mucha gente que lo están haciendo entiende si el público mira que acontece yo tenía exactamente que lo moderemos que lo moderemos te digo porque mira te digo porque porque yo recuerdo que esto me restó mucho a mi vida espiritual y hasta disciplina me daba te digo porque porque mi pastor era un hombre de mucha madurez y mi pastor decía mis miembros no me van a avergonzar allá afuera él decía el día que un miembro de aquí salga aleluya a tomar una parte yo quiero que se hable bien de fulano de tal no quiero que digan que son unos desordenados y yo recuerdo que la disciplina de ese hombre me decía tú ahora no lo entiendes porque tú ahora no tiene la experiencia espiritual va a llegar un tiempo donde estas palabras que yo te digo tú la vas a pronunciar a alta voz y he tenido que confrontar y decir aleluya y reconocer que lo que ese hombre a mí me enseñó era lo real y yo lo veía malo yo hasta a veces se me endurecía el corazón con él y él decía todavía no eres madura recuerdo yo un día él me entregó para cantar el coro de la ofrenda ese día hermano me tomé alrededor de 20 minutos mi alma alabadió porque él tenía tal tiempo él te decía el coro de la ofrenda cuánto tiempo dura cinco minutos y en cinco minutos la gloria no se movió no se va a mover día aleluya entrégueme mi micrófono aleluya que hay un predicador y yo recuerdo aleluya que dure 20 minutos el predicador aleluya el predicador ya tú no vas a predicar porque aquí se predicó se profetizó se hizo todo el trabajo yo lo invito para después espérese hay hay pastores así hay pastores así y recuerdo yo que cuando este pastor me dice a mí esto así me mito me lo dijo tienes seis meses de disciplina porque tengo seis meses de disciplina por claro porque la gente así hay que meter en disciplina para que aprendan en el silencio y recuerdo yo que después de los seis meses de disciplina me dieron para un mensaje mi alma alabadiosa cuando estoy predicando aleluya recuerdo que en esa predica yo adoré aleluya y dice no es tolerable hacer una una oración si tú estás nervioso pero este hombre es tan disciplinado que este hombre me dice fue para predicar o para adorar que usted se le entregó y yo le dije al no lo que me siento nerviosa controle los nervios usted tiene que ser aleluya una mujer espiritual una disciplina aleluya y recuerdo yo y recuerdo yo me decía comience a predicar que no fue aleluya adorar que usted se le invitó cuando usted le toca durar usted va a durar en el coro del altar recuerdo yo hermano mire que comencé yo el mensaje al pero espérate aleluya cuando comienzo a predicar muy estrito cuando comienzo a predicar hermano salía palabra de mi boca mi alma alabadiosa que dure una hora aleluya predicando lo que nunca y él me dice a mí y con media hora de adoración que iba a pasar una hora y media y el pueblo te iba a dejar solo aquí mi alma alabadiosa porque la gente viene cansada y cuando tú agarra mi alma alabadiosa y dura más del tiempo determinado el pueblo se va a ir a recuerdo yo mi alma alabadiosa que después me entregan aleluya me preparó en todas las áreas mi alma alabadiosa él me dice mira toma entregale a este predicador mi alma alabadiosa cuando me da para entregarle al predicador pues ahí porque yo me fui en gloria hermano aleluya otra vez hermano porque que son cosas que tú la tienes que ver te estoy diciendo que yo duré aleluya en esa iglesia seis años para ser formada mi alma alabadiosa y era todo el tiempo en disciplina porque lo decía hasta que tú no aprenda tú no te vas a salir de esta iglesia a predicar mi alma alabadiosa yo no quiero y otra vez volviera así otra vez disciplina entonces usted tiene que entender hermano la unción aleluya mira y te digo no es lo que tú presentes en el altar lo que te vas a entender de que tú estás preparado y la conducta y la disciplina bueno para que presente a fulano tú no puedes ponerte porque hay uno que va a rugir detrás tuyo que hizo juan el bautista espérate que dijo ahí entro yo aquí entro yo que hizo juan el bautista déjame yo bautizar tranquilo porque hay uno que va a rugir y no solamente eso y la gente y la gente de conocimiento aleluya dicen sí tiene una linda unción tiene una gracia muy bonita por ahí que déjalo crecer porque después le da miedo a ellos mismos le dan miedo invitarte porque dice wow si se lo hace a este que anda con él imagínate si yo lo invito a su lío tú entiendes entonces te daña hasta tu testimonio si te invitaron a adorar adora si dios te llevó a darle una palabra a la gente que sea una no al pueblo entero porque hay más adoradores es que están limitando el espíritu santo hay un pueblo que te está mirando hay un orden hay que respetar la parte de que mando aquí yo voy a romper el orden aquí yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con lo que ustedes han expresado mi hermano aaron y tú rosy hermano harry también y mi hermana pero 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 hay veces que hay cierto material o cierto planeamiento planificación de los hombres y es cuando muchas veces dios dice voy a hacer algo diferente porque muchas veces el hombre hace sus planes hace su molde hace su modelo pero dios hizo el del en el cielo antes de que el hombre naciera entonces muchas veces cuando el hombre pero no es que no vamos a agarrar ahí porque también está la sabiduría y el discernimiento exactamente un día un día no lo que el espíritu diga pero un día dios lo puede hacer dios da evidencia y ahí aquí ahí va a llegar cuando es dios también rosy es que hay gente que andan con lo suyo embotellado exactamente porque cuando es el espíritu hay evidencia de que es el espíritu o sea eso es una realidad lo que tú dices hay personas que se corren o hacen lo que no le mandan pero hay otras personas que se dejan guiar por el espíritu y el mismo espíritu va a dar evidencia si verdaderamente fue él que estaba ahí y las personas que estaban allí van a decir verdaderamente fue el espíritu o sea hay veces que hay ya hay un molde hay un modelo bueno esto va luego va esto luego va esto pero hay personas que se dejan guiar por el espíritu y no quiero que me malinterpreten aquí hay otra que se dejan guiar por la emoción está bien hasta cierto punto pero para aquellas que se dan guiar por el espíritu siempre van a tener el respaldo de parte del señor siempre van a tener respaldo de parte del espíritu de que verdaderamente fue el espíritu que le dio ahora pasa otra cosa que también quiero agregar ahí para pasarle al hermano jajero ya para no ser muy extenso y es que tenemos que entender que hay varios tipos de creyentes creyentes que todavía no tienen cierta madurez y cuando se le entrega una oportunidad entonces quieren expresar o quieren de dar lo que en un candado ellos tienen unción tienen fuego pero no tienen la disciplina ahora yo te voy a explicar también otro tipo de y lo voy a pasar a ustedes ya hay otro tipo de personas que tienen un nivel espiritual espero que ustedes lo hayan vivido lo hayan pasado en el cual tú sabes que si tú hablas cantas adora o da una palabra de la gloria se va a meter la gloria pero hay algo más allá que la misma unción y no no solamente eso si gloria a dios se va a manifestar porque está dentro está dentro de ti pero tú dices es que yo soy consciente o yo tengo una madurez que yo no tengo que dejar evidenciar lo que porto porque yo sé cuál es mi y eso fue lo que cristo dijo escuchen con le paso ya con esto cuando cristo comienza a predicar cuando fue cuando escuchó que juan el bautista estaba preso así cuando vio que ya el tiempo de juan había acabado juan acabaste pues entonces comenzó comenzar ahora comienzo yo a predicar a hacer evidencia señales o sea y cristo tenía la gloria o sea hay tiempo hay personas que saben que portan la gloria cuando cristo comienza el ministerio a los 30 era el tiempo de formación y para iniciar una nueva temporada y ejercer un ministerio habían 120 mil sacerdotes por eso dice la palabra que a sacaría le tocó en turno ofrecer el incensario porque era oportuno había que echar suerte verdad le tocó a neri esa es su parte yo no puedo interrumpir en la oportunidad que le tocó a neri porque si ese día asignaron ella para predicador yo puedo ser el hombre me lo cuente tengo que guardar silencio padre mira tu sierva úsala prudencia yo puedo tener fuego pero tengo que saber ministrar el fuego pregúntame cómo así cuando el arcángel el serafín se le presentó a isaías dice que el serafín tomó un fuego del altar con una tenaza y lo pasó por su labio con que lo tomó lo que está diciendo el fuego está ahí pero tú tienes que saber ministrarlo el fuego yo lo porto pero tengo que saber cómo ministrarlo el espíritu del profeta está sujeto al profeta que lo que está diciendo el espíritu está en mí pero dios me ha dado el conocimiento para ministrar el espíritu como así dice pablo o la haré simplemente lengua hablaré simplemente lengua el que hable lengua no habla a los hombres sino a dios aunque por el espíritu habla misterio pero su espíritu se edifica pero su entendimiento queda sin nutrición o sea lo que está diciendo tengo que ponerme en el espíritu pero también tengo que racionar todo actuar con el espíritu siempre está dispuesto dijo jesús pero yo tengo que introducir el entendimiento para saber en qué momento estoy y cómo ministrarlo en el momento amén amén mira hay personas también que van computados a eso sí ellos van computados sí ellos dicen si me dan una parte yo voy a porque siempre andan computados a eso o sea lo hacen con una mala intención y muchas y muchas veces pero espérate mírame hermano rayo para apoyarte ahí lo que pasa es que hay guerras en la intimidad que tú estás peleando que a veces son fuertes que tú la quieres manifestar en el altar y la guerra espiritual en la intimidad tú no la puedes manifestar en el altar tú tienes que dejar que esa guerra se concluye en la intimidad en la misma intimidad entiende entonces hay gente que van que van con él con esa temática y usan hasta manipulación para manipular el pueblo para que se muevan pero muchas veces van con la mentalidad de hacer competencia a la persona que le toca predicar eso son personas que tienen afinidad espiritual porque tú debes entender que ese hombre que fue a predicar ayuno oro se metió con dios ahora si dios lo quiere hacer contigo está bien porque había un orden levítico cuando en segunda de crónica capítulo 7 cuando salmón edificó el templo pero dice que cuando la gloria se metió los sacerdotes no pudieron ministrar espérate espérate dice que esa vez no guardaban turno habían 120 sacerdotes pero en esa ocasión no guardaban turno o sea el propósito era ya hoy no es el turno todo el mundo en esa inauguración y ahí fue que se manifestó la gloria de parte de dios pero que ellos no pudieron dice que no pudieron ministrar o sea a causa de la gloria no pudieron ni entrar al templo ellos estaban afuera fue cuando se manifestó la nube dice que cuando salomoro descendió fuego del cielo pero tú tienes que entender perdón el peligro que una persona cuando va a invitar un predicador le oró a dios y cuando se promociona un predicador ya se están esperando ese predicador ahora te voy a decir algo rosy ahí mismo decimos tenor una persona que tenga un nivel espiritual más bajo más bajo que aquel que tal vez cogió la parte que no le correspondía y es el predicador o la persona el ministro la ministra que se siente al menos por aquel que ministró delante de él porque porque el que sabe lo que porta de parte de dios y el que sabe lo que lleva de parte de dios sin importar quién haya pasado sin importar si se extendió de parte del espíritu si no se extendió de parte del espíritu si fue la carne no fue la carne sabe el objetivo el asunto el asunto es que esas personas quedan avergonzadas públicamente delante de dios porque entonces dios viene con el otro y lo opaca sí 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 entonces dios para evitar eso dios lo que exige la disciplina porque va a quedar opacado al que dios puso en turno nadie lo va a quitar entonces esa persona cuando se atribuye una posición que no es la suya entiende el que viene atrás lo va a arratar porque porque el pueblo te esperando esa persona no te esperando al que estaba eso lo que pasa hay veces que el pueblo te esperando a personas y dios cambia si dios quiere utilizar a una persona a otra persona dios no cambia dios establece porque porque muchas veces muchas veces el que habló fue el hombre no sabemos si fue dios y es un punto muy importante muchas veces si dios cambia no dios no cambió dios estableció y muchas veces que fue lo que pasó pero esperábamos a dios por aquí por la derecha pero hoy dios vino por la izquierda porque dios siempre iba a venir por ahí muchas veces hay personas que portan un nivel espiritual un nivel espiritual muy fuerte en el sentido de que ellos ya te ellos cargan una mofra espiritual ellos no provocan la mofra ya la cargan ahora muchas veces la hay un trabajo específico que lo va a hacer no la persona que va a predicar muchas veces dios utiliza a esa persona que está capacitado para hacer ese trabajo en ese momento específico y quiero utilizarlo o sea no podemos encerrar toda la cosa a un solo molde a un molde humano tenemos que tener respeto en el sentido de que si dios no se mete como decía rosy ya usted tiene que su parte y no quiera forzar o empujar porque no estamos llamados a empujar estamos llamados a fluir si la presencia no fluye ya usted coge su parte si dios no fluye pásele a la persona dios quiere hacerlo con otro ahora si dios quiere utilizarte a ti porque me ha pasado en caso en el sentido de que cuando te toca presentar al predicador y tú sientes ese fuego tú sientes esa unción que te arropa y tú dices señor no 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 siento la candela soy muy prudente en el sentido de que cuando me toca presentar una persona yo le paso de una vez pero los otros días semana atrás yo entré a una congregación y yo iba con una persona que iba a predicar y sentí y entré a una congregación y yo sentí la unción de liberación encima de mí y yo sentí una gloria fuerte y yo wow pero yo siento una gloria y yo lo voy a tomar parte ni nadie que gloria que yo siento y de repente dicen el hermano Jairo para que presente al predicador cuando yo agarre la barquilla yo sentí unción sentí poder pero eso te pasa siempre pero espérate eso siempre te pasa no sentí poder y me liberé y cuando sentí poder empezaron a caer la gente la gloria de Dios endemoniado y el espíritu afluir y yo no yo le di libertad al espíritu de Dios pero fui prudente en la atmósfera espiritual le pasé el micrófono de pensión pero podemos guardar un tema disciplina ministerial vamos a guardar ese tema y vamos a darlo ahí déjelo ahí en los comentarios entonces lo que quería decir que muchas veces Dios tiene un orden establecido el orden de Dios nosotros tenemos un orden pero Dios tiene un orden muchas veces yo iba a mi iglesia y me daban el culto del altar de que del culto del altar tú sabes de la oración y la intercesión y ese día no se predicaba porque Dios se metía y la patria no 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 hay predicación pero no había invitado de por medio se prendía todo el mundo pero no había invitado de la casa no si la persona que estaba ahí también se se envolvía en la atmósfera no no pero no había invitado de afuera si había invitado predicaba después ah bueno hermano hay veces que hay cosas lo vamos a poner ese tema por ahí pero mire es complicado que una gente va a llorar y de toda una iglesia y que no lo dejen predicar más yo he visto casos he presenciado el caso de que hay predica han habido varios predicadores y el último predicador no puede predicar a causa de la gloria que ya ha descendido pero eso se entiende es lo que tiene que entregar eso ahí mismo o sea la gloria ha sido tan fuerte que el mismo predicador dice ya aquí no se puede hacer más nada porque si algo se hace algo se hará de parte del hombre se daña pero que ya Dios lo hace entender a todo por el espíritu aún al que quedó sin tomar la parte pero que te digo ahí Rosy que ahí entonces hubo entonces que pasó ahí Rosy una pregunta para terminar ¿qué pasó ahí? porque había una agenda de hombres había una agenda de hombres oye lo que pasa la Biblia dice 2 Corintios 3.17 el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad una cosa es que el Espíritu se está moviendo quienes somos nosotros para ponerle freno pero otro es el hombre estructurado programado sabemos eso mi hermano que va con ese propósito querer impactar querer impresionar y tú te das cuenta que está forzando que no es Dios que está obrando entonces de una manera u otra Dios permite que ciertas personas sientan pero ese no era el propósito de Dios porque en Dios existen dos tipos de voluntad la voluntad puntánea y la voluntad permisiva hay cosas que Dios nos permitió ya pero y Dios deja esa persona en vergüenza como decía Rosy la deja en vergüenza porque el otro viene a remeter si me invitaste a predicar déjame predicar no evidente yo no no porque es que tú pasas vergüenza los líderes los pastores se quedan callados pero ellos dicen a este le falta vamos a dejarlo más tiempo acotado eso en el camino esa conducta se va mejorando conforme al tiempo y a la palabra si a ti te tocara presentar una persona y te cae ¿qué tú haces? has de ser prudente no yo soy prudente al contrario a la disciplina me apuestan fuerte que a veces me cae a la unción para presentarle a mi madre espiritual porque yo duré un tiempo acompañándola a ella hermano mire y yo me trujaba la boca así decía y puede pasar Teresa Polanco y Teresa me decía aprendiste a tener dominio propio sí con la unción eso me ha pasado a mí en ocasiones mira me hizo así tres veces la cosa aprendiste la gente decía se va a desatar se va a desatar pero ya resistiendo la unción y mira no todo el mundo se va a desatar roja porque mira fue roja que me puse y yo con los ojos cerrados y ¿qué puede pasar Teresa Polanco? porque ya yo vi el patón y yo vi el patón mirándome así y yo Dios mío ¿qué pasa Teresa Polanco? y yo aprendiste y el patón ya aprendió la disciplina hermano y después de ahí después de ahí yo aprendí a que el tiempo del predicador es necesario y predicadora que Dios me ha vuelto yo entiendo aleluya que eso molesta si eso molesta incomoda no pero también hay que dejar que Dios desarrolle y madure tú entiendes porque Dios desarrolle y madure a la gente déjame predicar si tú me invitas claro fluye profeta la gloria de Dios de mi congregación le toca predicar me dio un coro presenta a una gente yo digo que dura yo le toca predicar yo le digo no 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 yo veo que el coro está prendido yo digo siga fluyendo que yo no si Dios lo va a hacer con el coro lo va a hacer con el coro si lo va a hacer conmigo yo no me turbo porque hay gente que se turba no 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 si Dios lo va a hacer contigo que lo haga porque yo soy yo uno contigo ahora hay personas que no le gusta y yo entiendo su posición yo entiendo que si tú eres el predicador y te gusta tu espacio y quieres desarrollarte yo te entiendo ahora si yo veo que Dios lo está haciendo en el coro Aaron sigue dale para allá no te maletengas un presentador de predicador que él se metió ahí terrible y cuando le fue a entregar al predicador el predicador ya se pide predicar ya y es una vergüenza hermano esto ha sido de bastante bendición y edificación esperemos que también usted haya aprendido y que algo se le haya quedado y que de una manera una manera u otra el espíritu también haya bendecido su espíritu y usted pueda poner también los conocimientos adquiridos en el día de hoy ponerlo en práctica cada día nosotros vamos a ir reformándonos cada día nosotros vamos a ir aprendiendo vamos a ir cambiando porque hay cosas que tal vez yo tengo en mi hermano Aaron cambiando el tema si vamos a agregar anótalo por ahí anótalo por ahí anótalo por ahí que lo vamos a traer pronto y vamos a hablar no se me quede ni Rosy ni Nery nos vamos a desglosar de todo esto vamos a ver si entramos todos ahí porque es bueno tomar cada punto de vista de cada quien también invitarle a ustedes que le den me gusta compártelo denle me gusta compártelo con alguien para que más personas puedan ser bendecida y edificada mira hay veces que estamos aquí mi hermano Aaron y yo voy a Rosy prendía ahí en candela como yo la detengo la mujer está fluyendo veo a Nery prendía ahí también en candela como la detengo están fluyendo no están fluyendo dale perito un mentido como la detengo veo a el vidente el vidente Jairo y mira no se lo iba a decir en público se lo voy a decir en público hay veces que lo veo que siento que tiene algo para dar pero se cohibe y hay veces que también hay que romper un poquito con lo que es como el la cohibición ciertas cohibiciones no puede estar ni muy cohibido ni muy abierto hay que tener un balance porque hay veces que Dios quiere hacer algo y tú lo cohibes entonces es un problema peor ahora no que está ni muy ni tampoco muy cerrado entonces eso es algo que también nosotros como creyentes el dominio propio en el ministerio amén anotos estemos ahí que vamos a traer eso pronto Dios le bendiga déle me gusta compártalo será hasta una próxima ocasión hoy tenemos un poderoso contenido en nuestro segundo canal Joven de Cristo vaya ya que usted va a ser bendecido con este poderoso conversatorio que hemos traído será hasta una próxima ocasión